¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Vamos a poder acercar entre las prácticas de estos orientadores, cuáles son los propósitos alternativos que se crean en estas prácticas, cuáles son los retos, los desafíos a los que se enfrentan las prácticas de estos orientadores, de manera que poder reconocer las prácticas del orientador se configura como una ruta en el camino de estudiar el campo de la orientación. Y en esta línea de estudiar la orientación se vive también la necesidad de conceptualizar esa orientación. Sí, digamos que tenemos aproximaciones a la orientación que vienen desde modelos de fuera, modelos españoles y modelos norteamericanos, en los que, pues digamos que el concepto de orientación está muy ligado a esta relación de allí, enfocada como en el crecimiento personal del sujeto, pues creemos que es importante, digamos que aproximarnos a la conceptualización de este fenómeno en Colombia, qué particularidades tiene la orientación en Colombia, qué metodologías, digamos que desde qué metodología se posiciona, qué áreas de intervención, cuáles son sus referentes conceptuales. De esta manera, esta segunda edición del coloquio tiene como eje central las tenencias, las elaboraciones de cuatro orientadores de colegios ubicados en contextos sociales, que hacen parte del mismo territorio Bogotá, tienen diferencias desde su naturaleza, algunos antídicos, otros antídos, diferencias también desde su, digamos que desde la misma institución, desde el mismo contexto, aspectos que en sí mismo configuran elementos de discusión importantes que pueden posibilitar una mayor comprensión de las prácticas y los significados que circulan en torno al rol de la orientación. Se plantean, les planteamos a ellos como aspectos centrales para la estructuración de sus presentaciones, tres puntos, en un primer momento, una descripción de cuáles son sus actividades, digamos que más relevantes, sus prácticas más relevantes en el contexto de su colegio. Y digamos que unido a ello, cuáles son los desafíos, los retos, los propósitos, digamos que marcan estas prácticas. En un segundo punto, digamos que les invitamos a hacer una aproximación a la definición de orientación, cómo la entiende, pues esto muy vinculado a sus prácticas. Y en un tercer punto, por ejemplo, como una reflexión frente a la importancia del rol del orientador en el contexto social de este colegio. y vamos a tener, digamos que para el colegio, cada comente va a tener un espacio de 20 minutos, y pues vamos a hacer como rigurosos con el cliente, de manera que posteriormente podamos dar paso como a las preguntas, pues que resulta como interesante poder compartir con ustedes, pues cuáles son como esas dudas, inquietudes que surgen frente a estas presentaciones que vamos a tener. Entonces, bueno, doy paso a presentarles. Tenemos cuatro ponentes, como les decía, en este momento contamos con dos de ellas. A mi derecha está la profesora Diana Esperanza Rodríguez, que es psicóloga, especialista en educación de niños en condiciones de alto riesgo de la Universidad Inca de Colombia. Y es docente orientadora, perdón, orientadora del Colegio Claretiano Libertador de la Vitalidad de Voces. Y a mi izquierda tenemos a la profesora Sonia, a la orientadora Sonia de Subiría, que es psicóloga de la Universidad Javeriana con un posgrado en orientación educativa. Ella es orientadora del Instituto Alberto Meraz. Vamos a contar con la presencia también del orientador Julián Camilo Rodríguez del Instituto Pedagógico Nacional y el orientador Alex Vanegas de la institución José María Carbonez. Entonces, pues ya esperamos que ellos ya llegaran. Vamos a dar pasos. Yo creo que hay algo para que puedas como contarnos entre esas tres preguntas. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, en primera instancia, cuando me hicieron la nueva administración, me voy a ejercer un trabajo muy bonito en cuanto a que se pudiera vincular un poquito la parte de la experiencia de los orientadores que vienen día a día, en contacto con los chicos y con la comunidad educativa, ¿sí? Darle paso un poquito como a esas preguntas que vamos a ir trabajando, pues, voy a responderle una a una. ¿Dentro de qué o cuáles son como esas funciones que realiza el instituto? Como aquí lo decimos, estoy en el Colegio Claritano Libertador, este colegio que ya tiene como una trayectoria de aproximadamente 65 años, ¿sí? ¿Por qué inicio de pronto con un poquito de historia? Porque nosotros tenemos que reconocer esa historia, ¿sí? La historia hace que nosotros partamos también de una realidad en contacto, con nuestras bases para. Sin embargo, como en la mayoría de colegios, hay ciertos lineamientos que los orientadores no dan, ¿cierto? Pero definitivamente, de acuerdo a las mismas instituciones, a las mismas participaciones, al mismo contexto, pues el orientador también tiene que irse adecuando. ¿Qué funciones tengo yo en el colegio? Pues digamos que hay funciones propias del área de orientación del departamento de orientación, como lo manejamos allá, pero hay muchos apoyos. Entonces, ¿qué hago ya? Soy con otra psicóloga también, y tenemos también incluso practicantes, practicantes del área de psicología de Catia que nos apoyan en este proceso. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Lo que es la atención a toda la comunidad de Catia, a las personas, sea estudiantes, sea padres de familia, sea los mismos trabajadores de la institución, que solicitan esa atención, ¿sí? O que algún, digamos, algún maestro, algún profesor lo remite a orientación, ya sea por dificultades académicas, convivenciales, emocionales, familiares, ¿sí? Proyectos que nosotros manejamos. Entonces, a nivel de la mayoría de instituciones, entonces, se sale de escuela de padres, nosotros manejamos lo que es con todo el colegio, las escuelas de padres y con algunos grados encuentros padres e hijos o de familias, teniendo en cuenta de que también tenemos que ir vinculando a esas familias. Iría abordando una vez unas de las dificultades, por ejemplo, en las escuelas de padres, es que, nuevamente, la existencia de los padres de familia, entonces, está, ¿sí? Entonces, hay que mirar de qué manera los estamos, cómo los convocamos para llamar la atención de ellos y que ellos asisten. Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía. Estamos, en este momento, trabajando de una manera transversal, con los diferentes áreas, entonces, estamos con sociales, con ciencias naturales, con ética y con incluso pastoral, ¿sí? Tenemos, hace poquito, acabamos de pasar nosotros en el colegio de la semana de la festividad, también trabajamos en la semana de género, trabajamos todo enfocado un poquito también en los siguientes y en los valores, ¿sí? Eso sería una de las diferencias. Tratamos de enfocarles un poquito en esos valores. Proyecto de Educación Vocacional Profesional o Ocupacional. Nosotros también lo estamos trabajando con los chicos desde décimo once, que es nuestro énfasis, que es nuestra Feria Universitaria de Claritana Libertadera, donde asesamos a ellos la invitación al estudiante nacional, pero la idea es que cuando ellos asisten al estudiante, ya tengan ciertas bases de un trabajo realizado también transversalmente con emprendimiento. El emprendimiento en la institución es una de las asignaturas que ellos son desde Francitana hasta ahora. Tenemos otro proyecto que se llama Permanente Escolar. Este proyecto inicia desde el mismo proceso de admisión de los estudiantes. Orientación se encarga de realizar la convocatoria, de hacer la aplicación de las pruebas de conocimientos, la calificación de estas pruebas y hacer todo el proceso de selección. Se seleccionan de pronto los estudiantes que pasan esas pruebas de conocimientos, posteriormente se hace la entrevista familiar y de ahí se determina que estudiantes ingresan a la institución y que estudiantes no. Posteriormente cuando ellos ya ingresaron, nosotros nos encargamos de hacer ese seguimiento y ese acompañamiento en ese proceso de adaptación. Porque hemos dicho que una de las causas también de deserción en nuestro colegio es en esos primeros meses incluso, porque no se adaptan a las condiciones de pronto al mismo contexto de nuestro colegio. En este proyecto de permanencia escolar también tenemos el proyecto Opciones, entonces lo llamamos así. Este proyecto va enfocado para los estudiantes que son reiniciantes, que se acercan perdidos años escolar y volvieron a repetir, así que hay otras instituciones que llegan acá, o que tienen ciertas dificultades a nivel académico. Entonces ahí ya comenzamos a hacer una atención más personalizada, con los estudiantes que se trata de identificar cuáles son las razones por las cuales está bajando su rendimiento académico. tratamos de mirar si es a nivel del colegio con sus compañeros, con sus profesores, con el entorno, con su familia, si hay algún tipo de situación que esté afectando a nivel también emocional, que podamos tratar de ayudar al caminar, para que ellos suban un poquito ese rendimiento. Y a nivel general tenemos ciertos talleres en donde se habla de técnicos de estudios para que ellos subvencionen un poquito esos resultados, tratando como de motivarlos porque también hemos visto una de las características una de las causas también de esa deserción escolar, es la desmotivación. ellos a veces se desmotivan por diferentes razones, ya sea por su entorno familiar, hay dificultades que ellos a nivel personal tengan, como cuando tienen situaciones en donde hay ciertas exigencias a nivel académico y ellos dicen que es pesado para ellos, y que para poder alcanzar esas notas pues prefieren dar un paso al lado y no continuar. que otros estamos iniciando con otros proyectos, como lo que es habilidades para la vida. Dentro de la institución hemos tenido algunos casos de consumo, entonces comenzamos cómo trabajarlo, entonces la parte preventiva también va enfocada a trabajar con los chicos de esas habilidades para la vida. Entonces lo estamos trabajando y lo empezamos con 10 emociones, ahorita estamos iniciándolo con octavos y no buenos. mediadores escolares, también tuvimos un proceso de formación, iniciamos este año con algunos estudiantes para comenzar a incursionar un poquito en esa negociación de conflictos, en esa mediación escolar también, pero que los actores principales son los mismos pares. entonces estamos también mirando esa partecita dentro de las dificultades convencionales que nosotros tenemos en la institución, pues vimos como herramienta poder trabajar con los mismos estudiantes. En las direcciones de curso, digamos que también la orientación es aparte, en donde si hay cierta dificultad a nivel de cada uno de los grados, entonces tenemos constante comunicación con los directores de cursos que son los que están todos los días ahí en el aula, ¿cierto? y con los demás maestros. Entonces hay situaciones donde digamos que hay un curso que tiene dificultades convivenciales y que corre y juega mientras el docente no está, pero ya hasta cierto punto que comienza a exacerbarse y a salir como de lo que no esperaría, ¿cierto? Entonces hay ciertas situaciones en donde todos tenemos que hacer una reunión en donde comenzamos a intercambiar como esas experiencias, esos saberes, vinculamos a los estudiantes para mirar qué soluciones podemos llevar a cabo y comenzamos a realizar un trabajo conjunto para poder optimizar cómo ese resultado se puede salir de la dificultad. Tenemos otro equipo que le llamamos laicos y educadores claretianos. El colegio donde hay los colegios es un colegio confesional, es un colegio católico, pero también hay una parte que es laicos y educadores claretianos, es un grupo de maestros, que se ha ido enfocado a maestros, pero pues que se ha ido vinculando también la orientación, la parte de administratividad de todas las instancias del colegio, han ido participando y la idea de nosotros es también algo voluntario porque no hay ningún tipo de recibición, digamos, económica. ¿Cómo trabajamos con ellos? Tenemos a los chicos que de pronto en algún momento, algunos profesores, por ejemplo, decían, ya no sé qué hacer con él, ¿sí? No sé ya qué más hacer, se le habla por las buenas, se le habla por las malas, tengo conflictos con la familia, son los chicos que presentan dificultades académicas, que generalmente también tienen dificultades convivenciales y que también al ir acercándonos un poquito hacia ellos, vemos que tienen cierta soledad en casa, que están solos en casa, que papá y mamá están trabajando, es que tienen papá y mamá, o la persona cuidadora pues no puede estar con ellos, entonces son hermanitos mayores que tienen que vivir y calentarles el almuerzo de sus hermanitos, ayudarles con las tareas, encargarse de todo lo de la casa, entonces están solitos en casa. Entonces este grupo o este equipo de laicos y educadores claretianos intenta trabajar también habilidades para la vida, para que con estos chicos tengan ese acompañamiento sin cumplir lo que es el ambiente familiar, ¿cierto? Pero de alguna manera se intentan hacer talleres, en algún momento se intentó trabajar desde las tardes, nosotros tenemos jornada mañana, entonces comenzamos con las tardes, ya por otras, digamos por políticas también del colegio, el horario del colegio y de los profesores cambió, se extiende un poco más, entonces ya comenzamos a tener dificultades con algunos maestros que decimos ya no tengo el tiempo para, entonces estamos tratando de trabajar dentro de la jornada y en otros espacios. En esos otros espacios es que intentamos tener cercanamente con las familias, entonces vamos y realizamos visitas domiciliarias, tenemos un trabajo con la comunidad de Bozo Potreritos, ahí tenemos la libertad de la comunidad, intentamos hacer recolectas también incluso con los mismos chicos, esa labor de servicio y labor social. Entonces hace poco hicimos también una campaña para recoger útiles escolares, entonces esa era la campaña azul. que cada uno traía un borrado de un lápiz, lo que pudiera, que estuviera en buen estado, que fuera nuevo, y armamos con nuestros niños de LEX todos los estudios escolares para poderles ir a entregar a esta comunidad. Bueno, ¿qué otros apoyos? Nosotros tenemos dirección administrativa, entonces todo lo que es el proceso de selección de personal, entonces convocatoria, selección de pruebas, entrevistas, para apoyar esta partecita, la parte de formación decente cuando es necesaria, entonces también hay personas que lleven a hacer toda esa parte de formación decente, pero digamos que orientación también está ahí, apoyamos a Pastoral, Pastoral Educativa, entonces también en la Pastoral, ellos se encargan, digamos que el coordinador de Pastoral es un padre, él coordina toda la parte de convivencias, de retiros, de salidas con estudiantes, y con la parte del personal, y nosotros también estamos apoyando toda esa parte. Participamos en los diferentes comités, el comité de convivencia escolar, el comité de convivencia laboral, el COPAS, el comité de gestión, esos diferentes comités que necesitan como otra mirada. Digamos que en líneas generales, es necesario empezar. ¿Por qué de pronto no? Yo sé que muchos colegios se manejan en los mismos proyectos, ¿cierto? De pronto acá hay algunas diferencias, ya ustedes comenzaron a mirar también para su parte formativa. Definición de orientación. Bueno, me preguntaron eso, que es complicado, bastante complicado, porque orientación es algo muy amplio, muy amplio. Por más de que hay ciertos alineamientos, vemos que definitivamente es algo que se va construyendo, construyendo y ampliando también, y adaptando de acuerdo a las necesidades. Intenté hacer una definición. Vamos a ver. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, orientación viene siendo como, o sea, acompañar con vocación. Cuando uno con vocación, es que tiene que, lo ideal, en vez de hacer, es que lo hiciéramos con ese corazón, con ese gusto. Cuando uno elige, digamos ustedes que están estudiando, una profesión, normalmente, pues hay diferentes cosas y circunstancias que no les piden para tomar esa decisión, pero definitivamente no debería elegirla por vocación. Por amor a lo que sea. Cuando uno elige, una profesión, en este caso soy orientadora de colegio, pero a mí me gusta lo que yo hago. Como que toda la vida es libre, ¿cierto? Como que puede tener mayor contacto con la realidad que en los estudiantes, y con la persona y el entorno en el que trabaja. Es la primera parte de eso, creería yo que acompañar con vocación a la comunidad que pida los diferentes procesos, guiando uno o varios caminos a seguir, con una mirada objetiva, porque a veces es un intento ser muy subjetivo, es decir, intentar ser objetivo, ubicado en una realidad y contexto particular, teniendo en cuenta su historia, promoviendo la actividad educativa y la inclusión. Y aquí también podremos hablar de la inclusión y de la diversidad. es observar, escuchar, diseñar e implementar, respondiendo a las necesidades propias de cada institución. Es reinventarse día a día y adaptarse a nuevas situaciones, sin limitarse únicamente a la legislación. Es decir, hay cosas que son escritas, pero cuando uno llega a una institución, sea la institución donde yo elabora, que uno llegue, debe adaptarse a las nuevas realidades, el nuevo contexto. Debe trascender los muros. No podemos quedarnos solamente en la escuela, en la escuela muros adentro, tenemos que trascender un poco más allá. Evalúa y se autoevalúa en pro de mejorar. Trabaja en equipo con la comunidad. Algo importante, de pronto, que se tiene también en la institución educativa claretiana, es el trabajo en equipo. No estamos solos, orientación no está solo, por eso tal vez hace parte de todo. Y aparte de eso, de ser parte de todo, no solamente es porque digamos que los directivos nos vinculen a nosotros, sino porque cuando yo hablo de esa vocación, uno intenta y le nace estar aquí, estar allá. Esa es una diferencia. Y trabaja también en ese equipo con otras disciplinas. Es decir, yo nuevamente reitero, no estamos solos. Entonces, también ahí tendremos que mirar esa parte interdisciplinaria y transdisciplinaria. Extractiva, gestiona y apoya procesos de diseñanza, aprendizaje. Aquí, independientemente de que, digamos que yo sean psicólogas, en mi profesión sea esa, pues sabemos que en los contextos educativos en los colegios, la función de orientador o de docente orientador, la compra también pedagogos, trabajadores especiales y otras áreas. ¿Cierto? Y que realmente tiene la función. Bueno, la función es orientar, encaminar. ¿Cierto? Que en ese referencia también me recuerda por allá al profesor Osvaldo, que me decía, este rector del colegio. Y él me decía, bueno, cuando un orientador se desorienta, ¿quién lo orienta? El rector. Y realmente el rector, los estudiantes, toda la parte que hace, que es comunidad, que somos familia, viéndolo de esa manera. Bueno, pasemos entonces a la parte del rol en contexto social del colegio. Entonces, creería que también este rol viene siendo como ese equilibrio, buscar ese equilibrio, el velar por la neutralidad y objetividad, brindando otras miradas dentro del proceso educativo, convirtiendo el servicio educativo en una acción social y humana. Cuando hablamos de humano, a veces en los colegios observamos que, pues, los docentes tienen que cumplir con ciertos criterios y ciertos contenidos incluso en el transcurso del año, ¿cierto? Nomás con la entrega de notas, de boletines, se supone que en un ciudadano se plantean unos objetivos, unos temas para trabajar y pues al final el estudiante debe dar cuenta y ser competente en tales cosas, ¿cierto? Pero a veces es esa misma presión y es el mismo tiempo que a veces nos hace que limitemos, nos limitemos y solamente en el aula los profesores también se limitan a ese proceso de depositar conocimientos y ya, ¿sí? Pero la parte humana y la parte del diálogo con el estudiante a veces se va perdiendo, ¿cierto? Entonces, digamos que también esa parte del rol en el contexto social debe ser humanizante, humana. Más allá de los estándares, que impacte y genere cambios rectíferos. Es decir, nosotros como orientadores también tenemos que buscar esa transformación, ¿sí? Tenemos que generar algún tipo de impacto y de cambio, si no, ¿para qué estamos? Y no creería que solamente en la orientación, en toda actividad que nosotros realizamos. Hay que generar algún cambio y cuando una persona se acerca a usted y tenga algún tipo de diálogo, algo le sirva, no se diga. Teniendo como base la realidad social y el ser humano en las áreas social, escolar, familiar y emocional. Creería yo, más o menos, que esa sería como esa definición del rol en el contexto social en nuestro colegio. Muchas gracias. Bueno, a la orientadora Diana, muchas gracias. Muy bien, con el tiempo estamos. Pues, pues, reconocemos prácticas en la orientación de este colegio claretiano, ligadas como al afectivo, al rendimiento académico, al trabajo con padres, pero también a algunas funciones que uno podría, digamos que decir, son de tipo administrativo, y algunas muy ligadas como a la naturaleza de este colegio, como colegio confesional. Digamos que orientación ligada también a la particularidad de este colegio y apoyando, pues, digamos, en actividades que hacen parte de ser un colegio confesional. Un enfacismo en habilidades para la vida frente al desarrollo de la afectividad. Y bueno, este concepto de orientación como ligado al acompañamiento, a la guía. Entonces, pues, tenemos gracias a la orientadora Diana y les vamos a seguir conversando, porque la idea es poder, como encontrar en este territorio Bogotá, en estas prácticas de orientadores, qué cosas resultan similares que encuentros tienen, pero también qué cosas, digamos, que se diferencian en estas prácticas de los docentes orientadores. Entonces, vamos a continuar con la profesora, con la orientadora Sonia, del Instituto Alberto Nera. Bueno, pues, muchísimas gracias. Un placer poder conversar, poder intercambiar de pronto algunos puntos de vista sobre este tema. Bueno, pues, de pronto, si quieren, les voy a comentar, partiendo de lo que decía la profesora Diana, un poquito de la historia del departamento que hoy en día en el Instituto Meranis se llama Departamento de Psicopedagogía. Anteriormente no. Digamos que les voy a comentar un poco cómo se ha venido consolidando el enfoque de trabajo en el Meranis. A partir del año 98, pues, desde que yo estoy allá. Y es la parte de la historia que conozco como contexto para pasar a comentarles la propuesta que desarrollamos desde el departamento, pero articulada con los profesores en forma muy grande, que es la propuesta de competencias y efectivas, que es lo que principalmente les quiero compartir porque de pronto algunos están interesados y para que dialoguemos sobre esto. Digamos que, inicialmente, el instituto, también les comento, es una innovación pedagógica. El instituto fue creado en la década de los 80 y hoy en día, digamos, podríamos resumir de forma muy sintética. Tenemos, pues, un trabajo alrededor de competencias éticas y actitudinales, de competencias sociofestivas y de competencias cognitivas y también de competencias praxeológicas o corporales. Pero digamos que, así en una forma muy resumida, tenemos un trabajo que se viene desarrollando ya desde hace un tiempo como en esos ejes, ¿sí? Principalmente, el enfoque del trabajo de psicopedagogía, departamento de psicopedagogía, empezó siendo un trabajo más enfocado hacia la atención individual, ¿sí? Segundo, hacia la atención con un enfoque un poco más de asesoría clínica, ¿sí? Digamos que el enfoque, podríamos resumir a grandes rasgos, el trabajo en los primeros años, estuvo muy centrado en un enfoque más individual. Todo el tiempo, durante varios años, hubo muchas discusiones internas en torno al enfoque entre los psicólogos, hasta dónde llega lo psicológico, hasta dónde llega lo pedagógico, reuniones, o sea, desde siempre en el instituto se le dio mucha importancia al trabajo psicológico, pero también desde siempre, en parte porque el instituto está basado en propuestas como Piaget, Miran y David Aude, o sea, muchas propuestas que son de la psicología evolutiva, de la pedagogía, etcétera. Todo el tiempo siempre se mantuvo una discusión pedagógica entre el diálogo entre los pedagógicos y los psicológicos. Creo que en parte por ese diálogo y digamos por esa discusión permanente de muchos años, el departamento se fue moviendo, se fue reestructurando y en el año 2014, empezando el año 2014, toda la experiencia previa del departamento, la transformamos en una propuesta de formación en competencias efectivas, o sea, que es la propuesta que les voy a comentar, la venimos, digamos, desarrollando en forma completa desde ese año, pero es una recuperación de muchas experiencias que veníamos trabajando desde el año 98 hasta el año 2014. ¿Qué características tiene, digamos, ese trabajo? Y ahí trato, digamos, de responder un poquito la pregunta de cuál es el trabajo de orientación que en el instituto se llama departamento de psicopedagogía. ¿Cómo? Nosotros estamos muy focalizados en un punto, es cómo favorecer el desarrollo socio-afectivo articulado al desarrollo de ellos. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad, eso es lo que nosotros lideramos, es sobre eso que nos basamos en forma permanente, es a lo que nos dedicamos todo el tiempo. O sea, nuestro trabajo, digamos, es cómo desarrollar estrategias de formación con padres, con profesores, con estudiantes, con administrativos, con todos los trabajadores del instituto, cómo desarrollar estrategias de formación en competencias socio-afectivas. O sea, nuestra propuesta, podríamos decir, es más pedagógica que psicológica hoy en día, es más pedagógica. O sea, no significa que no hagamos trabajo individual, por supuesto que lo hacemos, pero el trabajo individual lo hacemos desde el mismo enfoque. O sea, cuando hacemos una asesoría individual, los psicólogos, que somos cinco psicólogos de planta, cada uno está ubicado en un ciclo, digamos, en una etapa de desarrollo. Por ejemplo, más o menos de grado primero a grado tercero, es un ciclo, entonces tenemos, los psicólogos están ubicados por ciclos. Después viene un ciclo que es más o menos de, por edad de desarrollo, no edad cronológica, pero más o menos para darles una idea de grado de ocho años a once años, así. Entonces, en el instituto todo está pensado partiendo de la psicología evolutiva. O sea, el MERAN recogió fuertemente las propuestas de la psicología evolutiva y las potenció totalmente para desde ahí pensar el currículo. El currículo está totalmente pensado desde las propuestas de la pedagogía y de la psicología evolutiva. Entonces, tenemos un enfoque absolutamente del desarrollo, más que del aprendizaje. Entonces, nuestro trabajo desde el área, digamos, de orientación, que para el instituto se llama de psicopedagogía, es desarrollar una propuesta en un enfoque evolutivo, o sea, adecuada a las distintas edades de desarrollo, que permita que los estudiantes vayan aprendiendo, vayan desarrollando competencias socioafectivas, ¿sí?, que les permitan enfrentar las situaciones de la vida cotidiana. Eso es algo que es muy importante en la propuesta del instituto. Entonces, nosotros trabajamos hacia competencias socioafectivas, que extraímos de la experiencia, digamos, como esos 20 primeros años de trabajo, que creemos que son las competencias socioafectivas que están más cercanas a lo que una persona necesita para vivir, convivir consigo mismo en un día de su vida o convivir con nosotros en un día de su vida. O sea, son competencias pensadas desde lo más cotidiano, podríamos decir desde lo más simple, desde lo más básico, ¿sí?, o sea, desde lo más básico. O sea, nosotros pensamos, y ahí voy a comentarles un poquito las hipótesis que tenemos, que están detrás un poco de esa propuesta que son muy sencillas realmente, que son estas. Un poco es, nosotros revisamos mucho las propuestas de muchos autores que seguro ustedes han estudiado, como Rosario Ortega, España, del conflicto como una oportunidad para el desarrollo, para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo socioafectivo, para el desarrollo ético, ¿sí? Entonces, digamos que las hipótesis que tenemos como base de la propuesta son estas, por ejemplo, que si uno tiene una buena convivencia con uno mismo, una relación tranquila, digamos, una relación, no significa que no sea inquietante en algún momento, ¿sí?, que no tenga sus puntos de tensión, sus puntos de angustia, no. Pero sí, en general, uno puede lograr una buena relación con uno mismo, más o menos, con sus hijos, ¿sí?, no ideal, no utópica. O sea, que los conflictos consigo… es muy distinto a si yo permanentemente estoy en conflicto conmigo mismo. Entonces, y si yo permanentemente estoy en conflicto con mis ideales, con mis metas, con lo que hago, con lo que no hago, si así todo el tiempo estoy en una vacilación permanente, entonces, pues, es muy difícil que yo no entre en conflicto con otras personas. O sea, que si yo, por ejemplo… un ejemplo sencillo, o sea, si yo, por ejemplo, estoy súper trasnochada, no dormí, me agarré con todo el mundo ayer, bueno, pues, hubiera llegado, pues, como muy tensa, y por qué no empezamos a la hora que es, y que ya estoy, digamos… O sea, en síntesis, la hipótesis es esta. Hay que trabajar mucho con los estudiantes, unas competencias específicas que le permitan… no es que no entre en conflicto consigo mismo, pero es que sepa resolver las cosas. Por ejemplo, una de las competencias es la flexibilidad, en un sentido de adaptación a la vida, ¿sí? Flexibilidad la entendemos como, por ejemplo, y creo que es la competencia que está más asociada a la estabilidad emocional, ¿sí? Yo creo que es tan sencilla que es la competencia que yo creo que es la más asociada a la estabilidad emocional, ¿sí? Una persona que está, digamos, flexible, puede soportar muchas cosas, puede cambiar… Bueno, ¿cómo entendemos la flexibilidad? Que sería una de las principales competencias de la propuesta. Flexibilidad en un sentido adaptativo, como por ejemplo, sustituir… como llevar a los estudiantes a que tengan la idea que nada ni nadie es indispensable en una forma de vida o muerte, por decirlo de alguna forma. que tomen decisiones anticipadas a que las cosas pueden darse como no pueden darse. O sea, usted tiene que contar con que se tiene un paseo y es posible, es posible, si usted organiza las cosas es posible, hay más probabilidad de que ese paseo se lleve a cabo, ¿sí? Hay bastante probabilidad, pero es posible siempre que esa realidad no se vea. Entonces, usted anticipadamente debe prever qué va a pasar si usted realmente no logró, si el paseo no se dio. O sea, ¿en qué anticipadamente usted necesita tomar una decisión de qué va a ser si esa situación no se presenta? Es un ejemplo, o sea, es una de las características… no nos podemos sostener demasiado, una de las características de la flexibilidad es entender que las cosas se pueden sustituir, ¿sí? No condicionar la felicidad, y eso de otra forma. O sea, usted no puede condicionar su estado de ánimo a que una persona se relacione de determinada forma con usted, por ejemplo, ¿sí? O sea, usted no pudo lograr cosas sencillas, ¿sí? Lo que quiero decir es, por ejemplo… Pero es que ese es el origen de muchos sufrimientos de la gente. Entonces, que no logró que un amigo suyo fuera a una fiesta y ya. Entonces, ¿qué tan trascendente es eso en su vida? O sea, llevar a los jóvenes desde el principio… Nosotros trabajamos eso desde los cuatro años y medio, ¿sí? O sea, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿sí? O sea, es llevar a los jóvenes como que hagan una mirada al mismo tiempo muy realista y aprendan a priorizar detrás de la flexibilidad de muchas cosas, aprendan a priorizar, ¿sí? O sea, es decir, qué tan trascendente, qué tan necesario… Eso tiene mucho que ver con los conceptos de necesidad, deseo, capricho, voluntario… O sea, ¿qué tan necesario es eso que usted realmente cree necesario? O sea, a mí una vez hablando de este tema, un papá me dijo… Oiga, Sonia, pero usted habla… Pues ahí hable un poco más… Usted habla de eso como más o menos decir… Oiga, llevar a los jóvenes así… Se me murió la mamá… ¿A eso qué importa? O sea, tampoco creo que sea así… O sea, no se trata de irnos al extremo en eso, aunque sí creo, sí creo que cuando las personas tienen flexibilidad pueden aceptar realidades tan duras como esas de una mejor forma, lo he visto, ¿sí? O sea, digamos, cuando uno tiene una mirada flexible, uno puede aceptar mejor una situación de salud, uno puede aceptar mejor… O sea, no es que sea lo único que hace que uno lo pueda manejar. Pero digamos que la inflexibilidad es parte… La hipótesis no es que es parte… Es parte fundamental de las problemáticas de salud emocional. O sea, sí dice que muchas veces cuando uno se pone a hablar en profundidad con la gente, no hay mucho en una crisis emocional, pero casi siempre hay una inflexibilidad muy grande ante cosas absolutamente irrelevantes, ¿sí? Entonces, es un poco como… detrás de eso hay mucho, ¿sí? Digamos, detrás de eso tan sencillo hay como mucho. Por otra parte, hay otra competencia ligada a enseñarle a los jóvenes a no entrar en conflicto consigo mismo, que es el manejo de la rabia, el manejo de la rabia, la ira, la agresividad y todo ese rollo. Entonces, un poco es enseñarles competencias a los jóvenes para no entrar en rabia, no es que nunca. No es que nunca usted pueda entrar y nunca, no. Eso es utópico. Pero a que no aprendan ese estilo. La hipótesis es que eso es totalmente aprendido, ¿sí? O sea, que hay… pues ya pueden haber algunos factores genéticos un poquito, ¿sí? Pero la misma forma de reacción… de expresar la rabia, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué cuando la gente está brava hace así o hace así o hace… o sea… Ese tipo de gesticulaciones, de expresión no verbal de la rabia, pues muestra que es muy cultural, que hay unos factores… creo yo, ¿no? Es una hipótesis también, que hay unos factores muy aprendidos. Pero luego, los niños han aprendido a reaccionar… pues yo le digo a los papás, si usted se le parte un tacón y usted… o se le pincha el carro y se entra en un ataque de rabia, pues lo odio. Y, o sea, digamos, eso es muy aprendido. Si usted se le parte el tacón, si usted se le pincha el carro y se reacciona tranquilamente, pues lógico, el niño está viendo su reacción emocional, ¿sí? Eso es absolutamente… pues yo no sé, un 90% yo creo que es aprendido. Entonces, es llevar a los jóvenes a que a pesar que en la sociedad esté tan popularizado y a estar bien valorado, porque a veces tiene un sentido de poder, ¿no? Se tiene como… ¡wow! Se pone en un trago y todo… Es respetado un poquito, ¿sí? Es un poquito respetado por los otros. En cambio, el que es más respetuoso, no es tan raro, eso es visto como… ¡eh! Se la pone una montada, ¿sí? O sea, hay un tema de poder. Detrás del manejo de la rabia también hay un tema de manejo del poder. Usted sabe que hay gente que… o sea, hay gente que llega tarde y llega de mal higiene y dice, antes agradezcas que yo llegué. Entonces, me sirve mi… como mi… ¿sí? Eso da un poquito de poder. La rabia tiene un tema político, como el manejo del poder, ¿sí? Entonces, es un poco enseñarle a los jóvenes, o sea, que ellos mismos sean muy críticos de ese tipo de reacciones. O sea, como discutir con ellos, ¿sí? Ese tipo de reacciones aquí apuntan. Que vean toda la trascendencia que hay detrás del manejo de la rabia. Yo conozco, de verdad, muchas personas que por situaciones de extremos marcados han pasado de… a tener unas reacciones de rabia que los desbordan en una forma… que su vida se vuelve eso. Entonces, digamos que no han salido… Entonces, es enseñarle a los niños que eso no, aunque usted lo vea, porque todo el tiempo el niño se va a dar cuenta. En el bus, antes de salir del apartamento, mucha gente que ya perdió con la ducha porque no le funcionó, ya vació al portero porque no le sirvió un papel… O sea, antes de salir de la casa hay mucha gente que ya ha hecho su explote de rabia. ¿Sí? Ya… ¿Eso qué significa? Que es una… es algo que hemos incorporado totalmente, ¿sí? Que lo hemos vuelto totalmente arrastinizado, totalmente… Y no… como que ya la gente dice, pues, ¿qué? Yo soy así y usted no tiene que aguardar. Yo soy de más gente y usted no… Pero detrás de eso, esas personas sufren muchísimo. O sea, detrás de la rabia, yo también he visto que generalmente hay mucha angustia. O sea, por eso la gente cuando maneja esos estilos, por ejemplo, ya peleó con uno y con el otro, entonces ya están tranquilos. O sea, a través de la rabia desahogan ese nivel de angustia. O sea, detrás de la rabia hay mucha angustia. Ahí ven ustedes los psicopedagógicos. O sea, lo de la rabia es un tema que se puede dar más pedagógico, pero lo de la angustia es una forma de entrar en un tema con más profundidad que la angustia. Es un tema que se han investigado muchísimo y que tenemos muchos avances. Por ejemplo, en el psicoanálisis hay unas cosas muy importantes. Perdón, pero si me voy pasando, se me acaba el tema. Dos minutos. Listo. Hablamos de esas dos competencias. Vienen... O sea, que para nosotros hay competencias para evitar conflictos consigo mismo, que son esas dos y otras. Competencias para evitar conflictos con los otros, que se las digo así como mencionaba, que es tomar una postura... Y ahí ven la articulación con el desarrollo cognitivo. Tomar una postura cognitiva y no emotiva frente al conflicto con el otro. Y competencias para evitar crisis de angustia o depresión, crisis de angustia o depresión, que son manejo del estrés y manejo del humor. Y ya en los niveles 4 y 5, o sea, los otros temas de prevención que nosotros manejamos, están ya temas de sexualidad, matoneo, prevención del suicidio. O sea, hay unos temas que son más profundos que nosotros también trabajamos, pero nosotros creemos que lo básico del trabajo psicopedagógico, digamos, del orientador, no está tanto en esos temas de nivel 4, porque eso desborda en cierta forma el contexto escolar, sino está en lo básico. En flexibilidad, en manejo de la ira, en responsabilidad y no culpa que los niños crezcan con un sentido de responsabilidad y no de culpabilidad frente a lo que ellos hacen. Entonces, creemos que el trabajo, así respondiendo a lo que fuimos planteando, el trabajo del orientador para el MERANI es prevención de riesgos psicosociales a través de la propuesta de formación en competencias sociosafetivas que está muy articulada al trabajo de formación en competencias éticas que se hace desde otras instancias, pero que está totalmente conectado con eso. Bueno, muchas gracias a la orientadora Sonia del Instituto MERANI. Entre esta multiplicidad de funciones que, digamos, que aparecen muchas veces en el rol del orientador, digamos que resulta relevante ver el énfasis del Instituto MERANI en el desarrollo de competencias afectivas. Entonces, creo que eso nos da seguramente muchas preguntas para que, por favor, las vayan formulando y, bueno, ahorita creo que podemos hablar un poco de esa definición de orientación que, digamos que desde su práctica, digamos que podría aportarnos. Bueno, vamos a continuar con el profesor Julián Rodríguez, licenciado en Psicología y Pedagogía y orientador del Instituto Pedagógico Nacional. Buenos días para todos. Primero, pues, agradecer la invitación a todo el equipo de orientación de la carrera de la licenciatura en Psicología y Pedagogía por esta invitación que hacen al Instituto Pedagógico Nacional. Para nosotros es muy importante, ya que hasta hace algunos años, pues, en el IPN empezamos a trabajar de nuevo licenciados dentro del área de bienestar o área de orientación, como nos vamos a llamar el próximo año. Les cuento un poco, pues, cómo está conformado el equipo. De alguna manera, pues, todos cumplimos ese rol de orientación, ese rol de ayuda, de soporte a los profesores, a los estudiantes, a los padres de familia. Nosotros estamos conformados por una terapeuta ocupacional, fonaudiología, dos psicólogos, tres psicólogos, dos psicopedagogos y una licenciada en educación comunitaria que cumple un poco más las funciones de proyección social que están como inscritas en el proyecto educativo institucional del IPN. Quiero comentarles un poco también cómo fue la llegada de los licenciados a esta área de bienestar hace aproximadamente tres años. Sí habían psicopedagogos, licenciados en psicología y pedagogía, en formación, haciendo prácticas en el IPN, pero estaban vinculados al área de lengua castellana, porque el área de lengua castellana tiene un proyecto de aula muy interesante sobre orientación vocacional y sobre cómo argumentar una decisión para mi proyecto de vida. Eso lo trabajaba la profesora Margarita Misas o lo viene trabajando en grado 11. Nosotros nos empezamos a vincular con ella y a partir de eso pues entonces empieza a surgir la necesidad de que los psicopedagogos también trabajen en el área de orientación educativa del IPN. ¿Qué hacemos desde esta área de orientación? El PAN diario pues del IPN son las remisiones, digamos que el colegio viene acostumbrado hace mucho tiempo a un gran volumen de remisiones, de casos por dificultades académicas, desmotivación escolar, también en el hecho de que se presentan casos ya directos para psicología, sobre todo el tema de posible consumo de sustancias psicoactivas, conflictos de convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros desde el área de psicopedagogía la gran ventaja que tenemos dentro del IPN es que podemos trabajar de manera interdisciplinar con diferentes disciplinas. Es un poco el rol distinto que asumimos cuando somos el único orientador de toda una jornada, de 800 estudiantes a cuando tenemos que hacer una labor mucho más, digamos, nutritiva desde el punto de vista académico y profesional con personas de otras áreas que se especializaron en otras áreas. Hay practicantes desde hace más o menos tres años en el área de bienestar y lo que siempre les decimos a los practicantes es, frente a una dificultad de lectoescritura de un niño de jardín de transición de segundo de primaria, usted qué puede hacer que no hace un fonaudiólogo, un psicólogo, un terapeuta ocupacional y ahí pues ha sido una labor muy rica porque nos hemos nutrido también con ese trabajo de los practicantes y nos hemos nutrido nosotros mismos desde el área de psicopedagogía para ver cómo podemos aportar y pues reconocernos como profesionales y como equipo interdisciplinario desde temas tan sencillos como una dificultad de convivencia, una dificultad de consumo de sustancias o de una dificultad de lectoescritura en los niños pequeños. Nosotros estamos organizados en el colegio a partir de este año, nos estamos empezando a organizar por comunidades, comunidades pues es como hemos tomado ese nombre, en el distrito, en los colegios distritales lo llaman ciclos, en los colegios de carácter privado pues asumen otros nombres, pues es lo mismo básicamente es agrupar cursos que están pegados, por ejemplo Jardín Transición y Primero hace parte de la Comunidad 1 y Educación Especial que es el último grupo también hace parte de una comunidad distinta. Nosotros en Psicopedagogía, somos dos psicopedagogos, trabajamos principalmente desde el área de prevención y consumo de sustancias psicoactivas, hay una persona pues, la otra psicopedagoga es la que tiene ese saber, esa especialización para ese tema y mi función particular o mi función, digamos una de mis funciones principales en el IPN tiene que ver con el tema de orientación vocacional. Estamos tratando pues de que el tema de orientación vocacional como debe ser, sea un poco más transversal a través de un proyecto pedagógico, el colegio pues está hace algunos años desde esa propuesta es que siempre sea proyectos pedagógicos, son proyectos pedagógicos de aula, proyectos pedagógicos personales de cada docente, pero el área de orientación también busca mostrarse a través de proyectos pedagógicos transversales, uno de esos es el proyecto de orientación vocacional, yo estoy a cargo de ese proyecto y básicamente lo que se ha venido haciendo históricamente en el IPN es que la orientación vocacional pues, casi que en cualquier colegio le ponemos cuidado ya en los últimos años, incluso en ONCE pues orientación vocacional y se habla que solo para grado 11, pero lo que estamos tratando es de extender el proyecto hacia abajo, que nosotros empecemos a generar pues unas dinámicas, escuelas de padres, algunas charlas con maestros, sobre lo importante que es desde edades tempranas identificar y explorar habilidades, talentos, dificultades, para que los muchachos ya tengan un poco más de herramientas cuando tengan 13, 14, 17 años y puedan desde ese sentir de para qué son buenos y en qué se sienten mejores, poder tomar una decisión mucho más acertada. Hay un proyecto de aula de orientación vocacional que trabajamos en conjunto con el área de lengua castellana y lo que vemos es eso, que tanto papás como estudiantes como profesores tradicionalmente nos preocupamos por el tema de saber para qué somos buenos en grado 11, entonces la decisión puede variar mucho y hay estudiantes que pueden asistir a cátedras de universidades específicas, programas que tienen las universidades para que estudiantes de grado 11 hagan esa exploración vocacional y si quería estudiar medicina en mayo, en octubre quiere estudiar ingeniería industrial y entonces ya en noviembre se matricula para estudiar licenciatura en educación infantil y es así, pasa mucho eso. También veníamos acostumbrados un poco en el colegio a mostrarles a los estudiantes, pues como ustedes saben el IPN es prácticamente una Colombia condensada en ese espacio de 7 hectáreas, nosotros en un salón del IPN encontramos niños de todos los estratos y clases sociales, puede estar el hijo de la señora de servicios generales de aquí de la universidad y está la hija del profesor Atortúa en el mismo salón, entonces digamos que esa es la riqueza que tiene el Instituto Pedagógico, para mí es el colegio que de verdad se puede llamar que es un colegio público, lo público, si entendemos lo público como el lugar que es de todos, el Instituto Pedagógico Nacional si es de todos, si hay de todo tipo de personas en el Instituto Pedagógico Nacional, si ustedes van a un colegio privado pues entonces solo van a ver cierto tipo de representaciones de la ciudad, de ciertos sectores, si vamos a un colegio distrital también la población es particular, es específica con ciertas condiciones en el IPN hay de todo y encontramos de todo, eso a veces es bueno y a veces enriquece muchísimo la práctica docente, la práctica que hacemos desde el equipo de Bienestar y Orientación Educativa. En Orientación Vocacional entonces nos dimos cuenta que es importante hacer unas prácticas que los estudiantes vean una persona que sabe del tema, que conoce del tema, una persona que no es docente y que puede hablar un poco de un enfoque psicológico, de un enfoque como proyecto pedagógico, hacer talleres de aula, es importante que los muchachos sepan pues diferentes tipos de habilidades, cómo se enmarcan sus habilidades en la teoría de las inteligencias múltiples, son tantas teorías que hay en psicología sobre el tema de la caracterología, entonces yo para qué soy bueno, si soy bueno para las matemáticas, lo cuantitativo, lo artístico, eso se refuerza un poco en el colegio porque ya en décimo y once pues tienen que elegir unos énfasis, hay cuatro énfasis distintos más o menos relacionados o intentan agrupar muchos campos del saber. Es importante que los muchachos vean eso, que hay un trabajo pues de un área de orientación, pero cuando trabajamos en conjunto con el docente de lengua castellana o con docentes de otras áreas, los muchachos cuando lo relacionan con el docente, que es una persona mucho más cercana al docente de aula, está más tiempo con el estudiante, lo conoce más, tiende a ser una apropiación un poco más pedagógica del tema de orientación vocacional. Es importante la diferencia que ve un estudiante, en este caso de grado once o de grado décimo, que es con los grados que más se trabaja en orientación vocacional, cómo ve al psicólogo, al psicopedagógico o al orientador que entra al salón pues de vez en cuando hacer una práctica o un taller sobre el tema de cómo elegir una carrera, a que haya un proyecto desde principio a final de año de un docente que pueda relacionar el tema de cómo elegir una carrera con su área específica del saber. En este caso, los profes de lengua castellana, el proyecto se llama Argumentar un proyecto de vida, entonces se busca a través del ejercicio del argumento, enseñar cuáles son los tipos de argumento, para qué se argumenta, cómo se argumenta, que ellos puedan entender cuál es la decisión que van a tomar. A veces una feria universitaria no es suficiente, eventos donde vamos a las universidades, esos talleres de identificación pues de qué tan bueno soy para lo artístico, qué tan bueno soy para lo matemático, qué tan bueno soy para las ciencias naturales. Esa aplicación de test pues hace algunos años tocaba pagar muchísimo dinero, pues aún toca pagar muchísimo dinero, los colegios contrataban equipos que hacían esa retroalimentación sobre los test y las pruebas, pero ya no nos podemos quedar solo en eso. Tenemos que pensar y más en el ITN, digamos por ese carácter que tenemos de escuela laboratoria de la universidad y centro de innovación, pensar en un trabajo más con los docentes de aula. Cuando hay un trabajo de aula con un docente de aula de la mano, pues el trabajo es mucho más significativo para los estudiantes. Promovemos pues las universidades privadas, también estamos promoviendo las públicas, hace algunos años que le estamos haciendo muchísimo más fuerza a la Universidad Pedagógica Nacional, las personas que trabajamos en todo el equipo, porque aunque habían estudiantes interesadas, la mayoría pues del ITN en la licenciatura que más se interesan es en la licenciatura en pedagogía infantil o en preescolar o en primera infancia, independientemente de cómo se llame en cada institución. Y rompíamos pues el mito de que por qué no conocemos la Universidad Pedagógica, es el colegio de la universidad. Hemos también hecho como unas alianzas con el GOAE, con el Grupo de Orientación Apodio Estudiantil acá de la Universidad, para que los estudiantes y las estudiantes del IPN tengan como esa primera relación con la Universidad, que puedan entender un poco más de qué se trata la Universidad, de qué se tratan las pruebas de admisión acá a la Universidad Pedagógica, porque sólo estábamos viendo pues universidades tradicionales y no estamos viendo el valor de la Universidad Pedagógica en cuanto a las licenciaturas. La participación de la pedagógica ya en los eventos de orientación vocacional, pues es muchísimo más grande, es muchísimo más amplia, se conoce un poco más todo el tema de las opciones que pueden tener en la Universidad Pedagógica y en otras universidades públicas. ¿Qué es importante dentro del equipo de orientación y bienestar en el IPN? Entender que el trabajo es con tres agentes. Primero que todo, pues nuestra razón de ser son los estudiantes. Sin ellos no habría nada y es por ellos que nos organizamos como equipo de orientación. Pero también es importante entender el trabajo con familia. Si el profesor es excelente, el profesor de matemáticas es excelente, si el orientador tiene unos proyectos interesantísimos, si el colegio tiene ruta, tiene alimentación para el estudiante, pero si hay un conflicto familiar fuerte, entonces el estudiante no va a rendir ni académicamente ni con eventos institucionales, va a tener problemas de socialización con sus pares. Entonces siempre es muy importante trabajar con las familias. Hace muchos años tenemos escuelas de padres, escuelas en las que diferentes temáticas se tratan con ellos, las diferentes profesiones del instituto, del departamento de orientación pues las hemos asumido. Y hace más o menos dos años o año y medio, nos vinculamos con el profesor Andrés Gaitán y con otro grupo de profesores de la universidad para el proyecto, para que el profe Andrés pueda llevar mucho al instituto de ese proyecto de familias tan importante y que la relación con las familias pues es en todo sentido. Desde el celador que hace buena o mala cara cuando llega un papá y cómo se atiende, hasta el psicólogo, el psicopedagogo qué tipo de orientación puede dar para asesorar un caso específico. Trabajamos pues desde lo individual, con las remisiones que les comentaba inicialmente, dependiendo de lo que el docente vaya detectando pues le va dando como una ruta al profesional que sea. Entonces si hay una dificultad de lectoescritura en los primeros cursos, pues entonces se trabaja como paralelo entre fonaudiología y psicopedagogía. Si ya el tema es un poco más de aprestamientos básicos del niño en esas edades, pues se trabaja terapia ocupacional y psicopedagogía. Y si el tema ya es que el profesor observa digamos desmotivación académica en los muchachos o algún tema ya muy académico específico, sí lo trabajamos desde psicopedagogía y con un proyecto que es muy importante que es la pasión por el conocimiento y la pasión por el saber. A veces tenemos que actuar como mediadores pues entre los docentes y los estudiantes. Yo particularmente, como les comentaba en orientación vocacional, el trabajo se centra en décimo y once en este momento, pero también trabajo con grados cuarto y quinto en toda la parte de desmotivación o motivación escolar. Y hace algunos días había un niño remitido por una profesora y la profesora de inglés decía pues que el niño era terrible, que el niño no tenía ningún interés por la clase, que mejor dicho que iba a perder el año, entonces el día de entrega de boletines tenían que buscar al psicopedagogo, los papás, para decir que tan terrible estaba el niño. Miramos en el boletín y inglés pues efectivamente lo perdió, pero el resto de las materias estaban en superior y en alto. Entonces, ¿cuál era el problema? No sé qué. Yo hablé con el niño y el niño tiene un problema personal con la profesora. Él decía en una actitud pues como muy convencido de lo que estaba diciendo el niño. Me decía, vea profesor, lo que pasa es que la profesora de inglés lleva 40 años enseñando acá en este colegio y con esa metodología, ¿yo cómo le voy a entender? A mí no me motiva esa metodología. Yo aprendo más con la aplicación Duolingo, ¿y qué puedo hacer? Un niño de 10 años, que son cosas que nos lo sorprenden y sí, la profesora efectivamente lleva casi 40 años en el colegio, el niño es como muy inquieto con todo el tema de aprender idiomas, pero ahí toca hacer ese tipo de trabajo. El niño tiene que tener en cuenta que está trabajando con todo tipo de docentes, con todo tipo de estudiantes, con todo tipo de familias, familias en las que los abuelos hacen cargo, familias en las que los papás están todo el tiempo en el colegio o hay otros papás que solo van a final de año. Eso es importante tener en cuenta en el ejercicio de orientación que hacemos en el BPM, los distintos agentes y cómo los podemos relacionar. Hay tres proyectos pedagógicos importantes, tres proyectos pedagógicos principales, aparte pues del trabajo en asesorías individuales que se hacen, el de orientación vocacional que les comentaba, hay otro que es de prevención en sustancias psicoactivas y el proyecto de educación para la sexualidad. Hay labores conjuntas que se hacen con maestros, siempre es importante trabajar con los docentes de aula, hay un proyecto que es del tipo de semillero con estudiantes, que es un proyecto aprobado acá por el CIUP, y se está trabajando ese proyecto de sexualidad con una docente del área de biología, pero vinculada también a todas las labores que nosotros hacemos en el departamento de orientación. Como les digo, cuando ustedes estén en su ejercicio profesional, es importante trabajar de la mano con los docentes de aula. Un colegio puede tener un equipo numerosísimo de profesionales, especialistas, clínicos, pedagógicos, de cualquier área, y si no se trabaja con el docente de aula, que es quien más tiene tiempo con los estudiantes, es también quien más puede observar cosas en el rol de niños que se sientan un poquito a aprender, pues se pueden hacer muchas más cosas trabajando con los docentes de aula. Porque los niños relacionan el conocimiento, y aún a pesar de todos los cambios que pueda haber en una escuela, en un colegio, siempre el niño va a haber autoridad del saber en un docente de aula. A veces el niño que entra al departamento de orientación, al departamento de psicología, pues no ve en esa persona confianza para contar la situación que está atravesando, y a nosotros como orientadores se nos pueden escapar muchas cosas, que el niño sí puede sentir la confianza para decirlo al docente de aula. El niño le hablan de psicología, ya sea un adolescente, un niño pequeño, y en algún momento se puede sentir prevenido, como que yo no entiendo al psicólogo, que no tengo problemas, y de pronto, por cosas culturales, no se conoce la labor que se puede hacer tan importante en el colegio. Y por eso es también importante que desde un departamento de orientación, uno se visualice también como un trabajo pedagógico, y no solamente como el especialista que está allá para atender problemas. Como lo mencionaba ahorita la profesora Delmerani, es importante que uno trabaje desde la promoción y prevención, que un equipo de orientación siempre se vea que está haciendo más allá de lo que puede hacer un psicólogo en cualquier otro sitio, porque como lo decía los planteamientos de esa figura del docente orientador, cuando un psicólogo entra a un colegio, se tiene que perder mucho de su investidura de psicólogo o de terapeuta. Lo mismo cuando entra un fonodiólogo, un terapeuta ocupacional, o un psicopedagogo tiene que quitarse esa máscara de terapeuta, porque cuando se entra a un colegio se hace un trabajo pedagógico de mano de los docentes, de mano de las familias, y mostrándole a los estudiantes la importancia que representa para ellos ese equipo de orientación. Quería comentarles un poco más sobre los cambios que hay en convivencia, que también afecta o incluye al equipo de orientación y de bienestar del colegio. Tradicionalmente todos los colegios tienen su manual de convivencia, un manual de convivencia que nos dice cuáles son las faltas leves, las faltas graves, las faltas muy graves, y frente a ese tipo de falta, pues un determinado tipo de castigo, un determinado tipo de sanción, un determinado tipo de consecuencia que tienen que ver los estudiantes. Ese enfoque se ha llamado, en el colegio lo hemos llamado un enfoque punitivo, porque entonces se muestra lo que hizo el victimario. Entonces el victimario hizo un grafiti en el colegio, entonces la falta es muy grave, son tantos días de sanción, y esa es la manera como opera no solamente un enfoque tradicional en la convivencia de un colegio sino en la manera como opera la sociedad. Un poco más entonces con esta administración no solo del colegio sino de la universidad, se ha pensado en cambiar ese paradigma en la sociedad, no todo tiene que ser pues el enfoque punitivo, que si es importante conocer la ley, no nos podemos salir de la ley pues de todas las leyes que puedan regir a un colegio, entender en qué momento diferenciar entre un abuso sexual y conductas sexuales inapropiadas, eso es muy diferente también teniendo en cuenta la edad del niño. Quería finalizar entonces con eso, comentarles que nosotros estamos con el enfoque restaurativo, pensando en un enfoque restaurativo en la convivencia en donde se escucha muchísimo más al victimario que a la víctima, es un poco más también hacernos como acordes a todo el tema del posconflicto, en el colegio trabajamos ese tema, hay capacitaciones a mediadores, trabajamos con mediadores tanto profesores como estudiantes para que nos hagamos un poco más a la idea de que la sociedad y trabajar desde la escuela, que la sociedad no puede ser simplemente pensar en un enfoque de castigar al que violó la norma sino también escuchar al que fue víctima de cualquier abuso. Bueno, muchas gracias al profesor Julián. Digamos que el trabajo desde la posibilidad de un equipo interdisciplinario creo que también era algo que mencionaba la orientadora Sonia y es, bueno, como desea que son convocados diferentes profesionales, digamos que todos están desde un propósito formativo en un colegio, por la naturaleza del colegio, digamos que habría una naturaleza formativa. Sin embargo, la pregunta frente a, bueno, cuál es el aporte de la psicología al rol del orientador y cuál es el aporte de la pedagogía al rol del orientador, pues es una pregunta que también hace parte como de las cosas que intenta abordar la universidad desde el eje de orientación. Bueno, muchas gracias al profesor Julián. Y vamos finalmente a escuchar al profesor Alex Banegas del colegio, el orientador del colegio José María Carbonez de la localidad de San Cristóbal. Buenos días para todos y todas. Bueno, la intervención que voy a realizar, adelante, sufro un poquito de ansiedad, entonces va a tener un escenario de lectura de lo que documente y también, lógicamente, la propuesta de intervención ya contextualizada en el escenario de la labor. Entonces, iniciamos. Inicialmente, para hablar de la práctica de la orientación escolar, se hace necesario en primer momento comprender los contextos en los cuales nos desempeñamos. Lo primero que hay que entender desde mi perspectiva, para hablar acerca de las prácticas e incluso las funciones que como orientadores o orientadoras se presentan en los colegios de las instituciones educativas, es que la escuela, y cuando hablo de escuela, hago referencia a ese espacio instaurado en un territorio en el cual convergen una cantidad de variables que la hacen singular. Entonces, en ese caso, la escuela es un escenario en permanente construcción, totalmente dinámico y cambiante, y se desarrolla bajo contextos particulares. Y aunque existen problemáticas similares en la mayoría de los espacios, no se puede pretender establecer o mirar generalidades, e incluso globalizadas de los mismos. Estas miradas son las que han permitido generar políticas, programas y proyectos, en su mayoría desconociendo la realidad de las escuelas, sus particularidades y por supuesto, especialmente desconociendo las particularidades de los sujetos que en ellas convergen. Un poco tratar de entender esto, lo veía desde la mirada un poco crítica y es mirar cómo se ha intentado, desde la política de los programas de educación, estandarizar no sólo el asunto de la generación del conocimiento, sino también estandarizar de alguna manera el pensamiento de nuestros y nuestras estudiantes. Incluso, podría decirlo desde la práctica que he podido generar desde mi institución educativa, muchas veces estandarizar el comportamiento igual de estudiantes y equipos docentes. Es un poco también entender que las capacidades de los estudiantes también son creativas, es entender que el estudiante o la estudiante también es un sujeto que viene con una historia, y que viene con un conocimiento, el cual puede compartir con los demás miembros de la comunidad educativa y construir otros nuevos conocimientos. Pensamos, lógicamente, que es una cuestión que también hay que tratar de desarmar o de construir dentro de los escenarios educativos, es que nuestros jóvenes y nuestros niños son el futuro. Y lo que muchas veces no nos damos cuenta es que son estos chicos y chicas los que han permitido construir prácticas instantáneas que permitan la transformación de sus propios escenarios en los cuales están participando, en los cuales se desarrollan y se desenvuelven. ¿Por medio de qué? Por medio de su propio comportamiento inicialmente. Cuando un estudiante o una estudiante genera prácticas que para muchos de nosotros como equipo docente o como docentes vienen en contravención contra la norma, es posible que ese chico o chica nos quiera decir simplemente algo, desde su propia particularidad. El consumo de ustedes psicoactivas, la agresión en el área, en el aula de clase o en los diferentes escenarios escolares, posiblemente son la petición o la solicitud de uno o muchos miembros de la comunidad educativa de transformar de pronto cierto tipo de prácticas en las cuales se está sintiendo posiblemente reprimido y tiene que expresarlo de alguna manera. Podemos entender lógicamente también que los programas, proyectos de los cuales hablaba anteriormente son producto de cierto tipo de políticas y gobiernos de turnos que generalmente nos están viendo la escuela como laboratorios y que no permiten generar en muchos espacios, a diferencia de la construcción esa misma del conocimiento o la impartición del conocimiento de parte del equipo docente, programas o proyectos permanentes que sean efectivos para abordar las diferentes problemáticas de nuestras instituciones y de nuestros estudiantes. Sin embargo, a pesar de esto, existen en nuestros escenarios escolares sujetos capaces de ver esta realidad particular y abordarla desde dinámicas propias, que aunque abordan la mirada generalizada, dan propuestas efectivas a las problemáticas más particulares que allí existen. docentes y equipos críticos que encuentran necesidades en los estudiantes e intentan por medio de su práctica educativa acercar, concientizar a los mismos acerca de la realidad en la cual se encuentran inmersos. En este caso podemos pensar un poco en cuál es la posición inicial del estudiante dentro del colegio. Creo que históricamente hemos venido pensando que la posición del estudiante es una posición pasiva en la cual el chico o la chica y las familias pueden pensar que se llega a la generación o a la construcción, a la impactición de un conocimiento por parte de los docentes y que el estudiante pues llega básicamente sin ningún tipo de conocimiento acerca de lo que se le va a hablar. Se puede entender entonces que es labor del docente o la docente contextualizar al chico o a la chica y decirle básicamente que el conocimiento que está tratando de compartir es un conocimiento que tiene que ser contextualizado y que le va a servir al estudiante o al estudiante para generar su proyecto de vida básicamente. Decirle que aquella suma que está aprendiendo se relaciona en su proyecto de vida en la medida que podría ser un matemático, podría ser un economista, etc. O también decirle al estudiante que ese juego que desarrolla en el descanso de los cinco huecos o este tipo de cosas le puede generar, si el docente o el docente lo descubre, un montonón de habilidades que uno no se imagina por ejemplo que pueden pasar en esos escenarios cuando el chico o la chica o los mismos estudiantes se relacionan entre sí. Con esto también quiero decir que dentro de los procesos que se presentan dentro de las instituciones escolares se pueden evidenciar diversas prácticas encaminadas a brindar soluciones a problemáticas similares tales como por nombrar algunas de ellas, el consumo de instancias psicoactivas, la agresión, el rendimiento académico entre otras, generando proyectos de prevención y promoción desarrollados muchos de ellos por medio de talleres, charlas y otras actividades. Pero, digamos, paradas desde una mirada en contexto donde se tiene en cuenta incluso el territorio donde se encuentra. El territorio este que puede ser la misma escuela, el barrio o la zona de influencia del mismo, básicamente el entorno. Así como la educación, según Freire, es un acto político, también no son entonces las actuaciones que frente a la misma se desarrollan. De allí que el docente orientador se debe asumir primero como sujeto político que se enmarca en un contexto particular, el cual está obligado a reconocer y reflexionar para poder buscar las transformaciones, no solo a nivel de su institución, sino del entorno en el cual se circunscribe. Aclarado esto, pues cuando se me pidió que participara en este coloquio intenté retomar los cuatro años de práctica, soy muy nuevo en este escenario de la orientación escolar, que tengo como docente orientador. Claro que en muchas ocasiones siento también que no he reflexionado esa práctica. Pues bien, inicialmente quiero decir que los docentes orientadores no solamente estamos para generar procesos de asesoría y orientación vocacional o socio-ocupacional, aunque esa haya sido uno de los inicios históricos de la profesión, o del oficio. Cabe destacar al respecto que en el escenario globalizado en el cual nos movemos, pues se hace una práctica importante, pues es necesario generar en el estudiante y su familia inquietudes acerca de su futuro laboral. Me interesa hablar un poco de una práctica que he venido desarrollando dentro de la institución educativa, en la cual me desempeño, que es el Colegio José María Carbonez de la localidad Cuarta de San Cristóbal, ubicado en el barrio Las Cruces, Las Brisas, y con influencia en otros barrios aledaños como Las Cruces, El Triunfo, Buenos Aires, Girardot, La Roca, y algunas más llamadas invasiones como Cartagena, entre otras, donde las problemáticas sociales de violencia, tráfico, microtráfico, de cualquier cosa, grupos armados como pandillas, son atractivos para muchos de los niños, niñas y adolescentes, jóvenes, que encuentran en ellos la posibilidad de tener mejores oportunidades para su familia y para ti mismo, y que muchos de ellos utilizan el escenario escolar para resguardarse tanto de la autoridad como de la misma problemática. Quiero contar un poco la historia de la institución en este caso. Hace cuatro años llego a la institución como docente orientador y encuentro una administración de 25 años, un poco conservadora, llamémoslo de alguna manera, donde se podía evidenciar casi desde el inicio que el estudiante o la estudiante tenía poca participación, poca capacidad de decisión y por ende poca capacidad de transformación. Me encuentro básicamente en mi primer día laboral con un personaje administrativo, llamémoslo rectora, cuya primera charla conmigo es, pero tú tienes el cabello largo y eso con las niñas es un problema. Te pido, por favor, no te relaciones con X o Y personas porque tales personas, etc. Y empieza un proceso punitivo y un ejercicio de poder sobre el docente, en este caso. Mirando ya un poco, seguimos con la particularidad, encontramos que ese poder básicamente es muy fuerte dentro de la institución. Entonces, no se movilizan proyectos, no se tiene relación con el contexto educativo, con el contexto del colegio, no se tiene relación con el entorno y se empieza a generar de pronto dentro de algunos docentes, por esa razón, que tienen ciertas discusiones un poco soterradas por debajo del poder para mirar qué podemos o qué se puede hacer para que esos estudiantes y esos equipos docentes incluso tengan participación dentro de su propio escenario donde se están desempeñando. El colegio es relativamente nuevo, tiene 25 años de funcionamiento y en esos 25 años de funcionamiento había tenido una sola rectora. Entonces, básicamente el ejercicio de construcción del escenario se lo podía ameritar ella misma, ¿no? Estoy construido del colegio, yo he sido la que le he metido la ficha a este colegio y pues básicamente es mi colegio. No es el colegio de nadie más, no es el colegio del docente, no es el colegio del estudiante. Es mi colegio y aquí imponemos cosas. Básicamente, no dejo desarrollar proyectos básicos como derechos humanos porque de pronto el estudiante o el equipo se me viene encima. Tuvimos fuertes discusiones respecto a eso y ahí es donde digo que también es el docente orientador o la docente orientadora quien debe empezar a mirar y a generar mirada crítica sobre su propio contexto educativo, laboral y de transformación. Hace aproximadamente un año llega al colegio un nuevo rector, joven, con muchas ganas de hacer cosas, pero que también se encuentra con un colegio, una institución un poco desorganizada. Mirando documentaciones, mirando PACE que también son parte de nuestra labor que tenemos que ayudar a construir, encontramos que hay una propuesta clara, digamos, pedagógica desde un modelo pedagógico, desde unas prácticas que se puedan generar y que un poco esa construcción, bueno, no lo llamo construcción por ahora, un poco esa impartición, por decirlo de alguna manera, del conocimiento por parte de los docentes se viene generando desde un escenario casi tradicional. Yo sé, tú no sabes. Lógicamente había propuestas también por debajo, sigo hablándolo por debajo porque estoy hablando desde el poder, en algún momento desde otro sujeto, otro sujeto. Se pueden generar prácticas alternativas dentro del aula, pero que no salían o no se veían básicamente expuestas hacia otros docentes o hacia otra parte del equipo para mirar cómo se desarrollan y posiblemente hasta copiar prácticas, porque para algunos estudiantes es interesante encontrar algún tipo de docente que le diga o que le genere otro tipo de formas de generar conocimiento. Bueno, se empieza entonces a generar desde el equipo de orientación una práctica que ha permitido de alguna manera generar esos espacios de participación, todavía no con la fuerza que quisiera o que se quisiera, pero sí se está generando por lo menos el reconocimiento como tal de los sujetos y ellos están también reconociendo su propia historia, su propia dinámica, la propia historia del colegio e incluso las propias historias que vienen desde afuera. Esta práctica es una práctica relacional que se desarrolla con los sujetos involucrados en algunas de las situaciones anteriormente expuestas, cuando hablaba de consumo, pandillismo, etcétera, que se lleva a cabo sujeto a sujeto, en la cual el reconocimiento inicialmente de sí y luego del otro se hacen fundamentales para poderla desarrollar, y cuyo propósito es generar nuevos escenarios de convivencia, transformando las maneras de relacionarse. Aquí hay que tener en cuenta que no se trata solamente de la relación estudiante-estudiante, sino que se hace necesario que se involucre a la mayoría del equipo docente, pues las relaciones también se dan estudiante-docente, docente-docente, directivo-docente, directivo-estudiante, directivo-directivo, padre-estudiante, entre todas las que ustedes podrán imaginarse dentro del escenario educativo. Se empieza por reconocer y reconstruir en primera medida su propia historia, la historia de vida del sujeto con el cual estamos laborando, con el cual estamos trabajando, con el cual estamos compartiendo en lo cotidiano. Y con base en ella comprender que esta misma es dinámica, pero que viene acompañada de las historias de los otros, y que son estos otros con quienes el sujeto se ha constituido quienes han definido posiblemente sus maneras de ser, actuar, pensar, relacionarse, sin dejar de lado el contexto social-económico en el que se relaciona. Ella ha permitido, en primer lugar, una mirada crítica inicialmente de la persona hacia la forma de actuar y ser de los otros, pues siempre es más difícil hacer una mirada crítica de sí mismo, sin embargo se ha logrado y se logra. Pero también con posterioridad, lógicamente se puede hacer. El reconocimiento a la diferencia, a la aceptación a la misma, ha disminuido la agresión y ha mejorado las relaciones entre los sujetos, pero sobre todo ha permitido, especialmente a los estudiantes, reconocer su contexto y generar propuestas y acciones propias venidas de su creatividad, para la transformación, no sólo del ambiente en que viven en la escuela, sino de su contexto barrial, permitiéndoles reconocerse esencialmente como actores políticos. Una de las prácticas que se tienen, por ejemplo, en el servicio social, es la creación, por parte de ellos mismos, de escenarios en los cuales se puedan desempeñar para ir construyendo o ir teniendo intervención o ir teniendo apropiación del contexto en el cual está circundando el colegio, es decir, el barrio, la localidad, etc. ¿Qué propuestas han surgido de los estudiantes? Básicamente quieren conformar el grupo ecológico, básicamente quieren conformar el grupo de derechos humanos, quieren conformar el grupo de baile, etc., pero quieren salir a mostrar eso fuera del escenario. Anteriormente se venía trabajando por asuntos también de poder y de control, el hecho de que todos los estudiantes deberían prestar su servicio social dentro de la institución, en oficinas, en algunos casos con niños o niñas, muchos de ellos no tienen la vocación para hacerlo, pero se veían también obligados a hacer ese tipo de cosas. Cuando los niños o los estudiantes encuentran que tienen la posibilidad de proponer y que tienen la posibilidad de relacionarse y que tienen la posibilidad de pensarse y de pensar su escuela de alguna manera como quisieran tenerla, es mucho más fácil poder abordar. Es mucho más fácil, aunque muchas veces, que el otro escenario, que es el escenario que se tiene con el equipo docente, que es el pelado se me está volviendo rebelde o se me está volviendo rebelde. Porque un estudiante o una estudiante que ha generado ya un tipo de conciencia crítica, se puede y está capacitado para decirle a su docente, estas cosas que usted hace posiblemente no me gustan, la forma en la que enseña no me gusta, estos contenidos ya los conocemos y obliga de alguna manera al docente a intentar mejorar también su práctica educativa. Es por esto que pienso que el accionar del docente orientador no solo se reduce el taramite y el papeleo de las diferentes entidades, a la atención de los casos especiales, el comportamiento que se presentan en el colegio, a la planeación de actividades para disminuir el embarazo en edades tempranas o el consumo de drogas. Participar en los comités de las instituciones educativas, contribuir en la planeación del currículo y la contribución del PEI. Cumplir las demás funciones que se les sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo, que es una cuestión oculta que hay por ahí también en el centro de la ley, porque todo esto lo hacemos. El accionar del docente orientador debe ir un poco más allá y ser un acto en contexto, reflexionado, que genere propuestas y nuevas alternativas para la comunidad y para la sociedad. Nuestra labor es una labor social, que se debe comprometer con las transformaciones más allá del aula y del colegio. Y para ello se requiere también creatividad, ya que como su nombre lo indica, crea, genera vida y la vida básicamente es cambiante. Aquí viene la crítica, y es un poco dónde quedan después estas prácticas novedosas, creativas, inspiradoras, vivas, que se han desarrollado y ejecutado en instituciones educativas y que repercuten en otros escenarios inmediatos al colegio, como lo son el entorno, el barrio, el territorio, que han generado transformaciones importantes en diversos aspectos de la vida escolar, pero sobre todo en las vidas de los sujetos, que en ellas participan o participan. Aquí un poco me refiero, quiero referirme a que muchos de nosotros como docentes no entendemos nuestra práctica también como una práctica investigativa. No entendemos también que los ejercicios que hacemos y relacionamos cotidianamente pueden ser documentados y pueden ser experiencias también de transformación en escenarios parecidos. Básicamente, es un poco entender que tenemos la obligación también de construir el conocimiento junto con nuestros estudiantes. No solamente a nivel académico, por llamarlo de alguna manera, sino construir ese conocimiento en el cual el estudiante también se reconoce, o ya como sujeto, junto y acompañado con el otro. Creo que es una labor básicamente relacional, es una labor de vida, pues, y que la satisfacción de crear el conocimiento con los chicos y las chicas es la satisfacción también de empezar uno a conocer y a reconstruirse también desde el ejercicio propio de la profesión o el oficio. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Alex. Bueno, creo que ahí digamos que hay una clara posición por enunciar la orientación como una orientación que tiene que mirar el contexto, con ello las formas de relación de los diferentes sujetos. Y en una pregunta también por estas capacidades de transformación de las mismas comunidades y como la orientación se relaciona o potencia esas capacidades de transformación. Posición que da origen a unas tensiones entre esta institucionalidad, entre lo normativo y seguramente apuestas más de tipo formativo. Entonces, pues, bueno, muchas gracias por su intervención. Digamos que cerramos la intervención de los cuatro ponentes, pero pues abrimos una parte que es muy interesante y es como las preguntas que surgen de ustedes frente a estas prácticas de docentes orientadores de contextos que aunque pertenecen a Bogotá, pues resultan muy diferentes. Yo quisiera empezar con una pregunta para, digamos, darle paso al público, a los estudiantes, a los profes. Y es un poco, digamos que en una publicación que hace la Secretaría de Educación de Bogotá en el 2014, hacen como una aproximación al rol de la orientación específicamente en colegios públicos y aparece pues una multiplicidad de funciones, algunas de ellas totalmente heterogéneas, muchas de ellas que no tienen que ver con el saber disciplinar de ese orientador, con su formación disciplinar. Pero también aparece un punto y es la orientación como un lugar privilegiado dentro de la escuela, como la posibilidad, digamos que como un lugar que permite ver otras cosas que posiblemente otros actores de la comunidad no podrían ver. Entonces, un poco mi pregunta está dirigida, bueno, digamos que sienten la orientación así, porque también un poco hay algunas formulaciones de la orientación, como esta orientación que no ha logrado encajar en la escuela, como de pronto que no es reconocida, como sienten la orientación desde su rol y en medio de esta diversidad de poblaciones, algunas con vulneración de derechos fundamentales, otras con, digamos que ya con garantías de estas necesidades básicas, como cual sienten que es el aporte central de ese rol de orientador. Bueno, como al inicio lo decía, creo yo que el rol del orientador, la importancia es bastante, es grande, es alta. Decía yo que sí, teniendo en cuenta de pronto lo que Diana dice respecto a mostrar también, como dices, mirada, dar otra visión. Diría que sí, el rol del orientador iría enfocado como a esa neutralidad que les decía al inicio, esta objetividad dentro del proceso educativo. Sin embargo, teniendo en cuenta por ejemplo lo que dice Alex, que tuvo como esos limitantes cuando llegó a la institución educativa, creería que una de las cosas que a un orientador lo deja hacer también e ir más allá, es también no solamente el contexto sino las directivas. Es decir, por ejemplo, cuando yo les mencionaba todas las funciones que se hacen en la institución, yo no las podría hacer si no tuviera el apoyo de los directivos o de las coordinaciones o de los docentes. Sin ese apoyo realmente sería difícil por más de que uno tuviera todas las iniciativas de. Sin embargo, aún así, que eso es una parte fundamental y que yo sé que está lejos, bueno, con su ley, ¿cierto? Y que estamos también amarrados de cierta forma a un manual de convivencia como lo dice aquí Julián también. Hay ciertas cosas que están escritas, ¿cierto? Y por las cuales nosotros tenemos que dirigirnos. Sin embargo, de nosotros también depende no dejarnos contaminar por muchas cosas y no perder como esa ilusión, esos sueños, esas esperanzas que en algún momento también, o esa pedagogía, la esperanza que nos hablaba Freire, ¿cierto? Es decir, salir un poco de lo que nosotros caemos a diario. El rol del orientador cuando yo hablo que va un poco más allá y que trasciende los muros. Es eso, es tratar de reinventarse, reitero nuevamente eso, reinventarse cada día. Así como cuando uno tiene conversación con algunos padres de familia y se quejan de incluso de sus hijos, pero es que mi hijo es muy difícil, es que no sé ya qué hacer con él. Y uno le dice, pero papá o mamá, con quien uno esté hablando, lo único que aquí no se puede cansar es usted, porque usted sigue todo el camino de la vida en ese acompañamiento con su hijo. Usted siempre será el papá y él siempre será su hijo, siempre. Entonces, desde aquí se puede cansar el profesor, se puede cansar la institución, se puede cansar la gente, los terapeutas se pueden cansar, pero los papás no. En este punto, digamos que el orientador tiene que ser eso. Nosotros, de cierta manera, no nos podemos cansar y tenemos que estar oxigenándonos día a día. Por ejemplo, este coloquio hace eso también, es oxigenarnos. Yo los he escuchado también a los demás ponentes aquí, también iba tomando apuntes. Definitivamente es una retroalimentación mucho de aprendizaje, en donde uno tiene que estar retomando, retomando, actualizándose, con los nuevos contenidos que los chicos están manejando, con lo nuevo que ellos están viviendo. Pero definitivamente, nuevamente, el ser se debe ir un poco más allá de él. Entonces, nuestra función es como eso, tratar de hacer ese equilibrio, tratar de mostrar otras cosas que a veces dentro de la misma cotidianidad, tanto directivos, coordinaciones o maestros en su aula de clase, vuelven y caen, vuelven y caen. Y nosotros tenemos que ser como esa lucecita también, de hagamos tal cosa, ¿por qué no generamos tal otra? A veces nos dirán que sí, a veces nos dirán que no. A veces lo podremos hacer, a veces no lo podremos hacer. Pero definitivamente, de nosotros depende intentarlo, intentarlo, intentarlo todos los días. ¿Cuál es la orientación? 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 Porque es una mirada integral, o sea, pero por otra parte también del desarrollo cognitivo para, por ejemplo, hacer un aporte y en eso creo que yo coincidiría mucho con el artículo que tú nos comentabas y de hecho creo que en el fondo, aunque lógico, a nosotros los orientadores nos piden de todo, yo creo que es una generalidad histórica, pero yo creo que la respuesta nuestra puede ser más conceptual, o sea, necesariamente tiene que ser desde la ejecución y cada uno de acuerdo a su contexto y a su realidad pues desarrolla todos los proyectos que sean, pero digamos que en el fondo yo creo que la respuesta del orientador también o que lo que en el fondo la sociedad le pide al orientador es esa mirada de cómo integrar lo cognitivo, lo socioafectivo y lo ético. Creo que ese es el lugar privilegiado en el sentido de cómo que la formación nos lo permite, digamos la formación que tenemos nos permite, por ejemplo, ante una situación particular de un niño o de un joven, ante esa situación, o ante un análisis de un grupo, pues que la mayoría o mucho de nuestro trabajo tiene que ver con eso, con analizar las dinámicas del curso tal, que están dando hacia este punto, o hay un poco de agresión en esto, hay un poco de… o sí, o sea, mucho del trabajo nuestro, creo, del orientador tiene que ver con dinámicas de grupos, sí, de distinta dimensión, de distinto orden, o con situaciones particulares, por ejemplo, de un niño, pero siempre en medio de un contexto, no de grupo, etcétera, pues yo creo que el principal aporte nuestro y el, digamos, digo, con lo que tú decías, que ese artículo resalta como que la mirada del orientador o lo que… yo creo que en el fondo, cuando un profesor a uno le remite un niño o le remite a un… o unos profesores le comentan algunas situaciones de un grupo en particular, yo creo que ellos tienen todas las herramientas para hacer la intervención pedagógica que se requiere, absolutamente, incluso mucho mejor, tienen mucho mejor herramientas didácticas o intervención que las que uno a veces les podría aportar, pero la mirada, digamos, el poder tener una mirada como más integral de esa problemática es lo que creo que más les aporte, por lo menos eso ha sido mi experiencia en el instituto, o sea, que creo que lo que… o sea, pongamos un caso, el tema, digamos, de las dinámicas de agresión entre compañeros o de mantenimiento entre compañeros, sí, que es un tema que yo sé que todos compartimos a nivel de prevención, todo el tiempo los profesores están preocupados cuando hay golpes, cuando hay agresiones verbales, etcétera, o sea, es una temática muy necesaria de prevención y intervención en el contexto escolar, yo creo que lo que, por ejemplo, los profesores o los padres esperan del orientador es esa mirada, digamos, como equilibrada, no sé cómo llamar, entre el… qué de eso tiene que ver con aspectos, por ejemplo, cognitivos o académicos, puede llamarlo de alguna forma, o qué de eso tiene que ver de pronto con aspectos éticos, por ejemplo, que ese grupo en el fondo necesita trabajar tales competencias, de autonomía moral, por ejemplo, o qué de eso tiene que ver con inseguridad, por ejemplo, temáticas socio-efectivas, o sea, que se están dando esas dinámicas, por ejemplo, porque hay un buen grupo de estudiantes que tienen muy baja autonomía socio-efectiva, o son muy inseguros, ¿sí? Yo creo que el principal aporte del orientador y que tiene todas las herramientas pedagógicas y psicológicas es esa mirada, digamos, es poder ser un buen interlocutor frente a todas esas temáticas. Yo creo que cuando un profesor muchas veces nos permite un estudiante muy en el fondo, lo que espera no es que nosotros… bueno, esto ha parado toda una discusión, pero yo creo que hay muchos profesores, vamos a matizar un poco, que lo que quieren es una buena interlocución, en el sentido que lo que quieren es buenas preguntas, artículos, discusión sobre eso, no se quieren quedar solamente en la situación particular de ese niño, sino lo que quieren es aprender cómo a nivel general pueden trabajar con todos los niños que ellos tienen ese tipo de situación, ese tipo de necesidad específica. Yo creo que hay un tema muy importante que es cómo transformar las solicitudes que nos llegan, ¿sí? Cómo transformarlas, o sea, cómo no responder, digamos, creo que detrás de las solicitudes de apoyo de los profesores, por ejemplo, muchas veces lo que quieren es una mirada tranquilizadora y solamente con eso ellos pueden mencionar muchas veces unas intervenciones supremamente profundas, pero si no tienen esa mirada, pongamos un ejemplo, eso pasa mucho, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, es por ejemplo cualquier aspecto, por todo ese rollo histórico que hay, cualquier aspecto inquieta a veces demasiado, por ejemplo a un profesor, por su propia formación, porque los padres están encima de eso, por una cantidad de cosas. Entonces, muchas veces solamente con que uno pueda como discutir con el profesor o con los profesores esas temáticas desde un punto de vista un poquito más conceptual, más tranquilizador, en todos los profesores uno ve que, pues por lo menos eso ha sido una experiencia, digamos que ya, o ponerse de acuerdo conjuntamente, digamos, entre el orientador y los profesores, para hacer algunas estrategias, pero la mirada integral, tranquilizadora, la mirada como, digamos, como que pueda, por ejemplo, no maximizar, no sobredimensionar una situación de un niño o de un grupo, ayuda muchísimo a que los profesores, digamos, generen estrategias. Yo estaría muy de acuerdo en que, si creo que a nivel conceptual, digamos, los orientadores por su formación, tanto pedagógica como psicológica, que yo creo que eso es lo esencial, digamos, la mirada pedagógica y psicológica, por esa mirada, y yo diría filosófica, pedagógica, psicológica, por esa mirada, el orientador tiene, digamos, muchísima potencial para aportar. Yo creo que se ha desviado a veces un poco como lo que nos pide, digamos, como que se ha desviado un poquito, bueno, ahí hay todo un tema, pero yo pienso que independientemente de lo que a uno le pidan, lo importante es saber cómo uno transforma eso en algo diferente. O sea, digamos, yo pienso que el profesor puede pedir o el padre puede pedir, a uno le puede pedir una técnica, pero yo no le doy una técnica. O sea, digamos, dígame una técnica para que mi hijo esté tranquilo, esté tranquilo, pero yo no le voy a responder con la técnica, sino, digamos, con un taller para todos, un ejemplo, un taller para todos los padres para que discutamos que los niños estén intranquilos qué tiene que ver con ustedes. O sea, digamos, yo creo que la mirada del orientador sí tiene un lugar privilegiado, sobre todo, creo, y de pronto eso sí es una exageración mía, pero yo creo sobre todo porque creo que el desarrollo socioafructivo es muy importante en su articulación con los otros desarrollos. Entonces, digamos que el orientador sí dice que, o no sé cuál es la experiencia de ustedes, que sería interesante, pero muchos de los casos que son remitidos a orientación tienen que ver con baja, por ejemplo, con no haber identificado en lo que les sucede a esos niños, aspectos socioafectivos que son absolutamente elementales, que digamos muchas de las remisiones, si uno se pone a mirar al fondo, nunca hubieran sido remisiones, por ejemplo, o sea, hay el orientador, yo creo que al manejar el tema del desarrollo socioafectivo, solamente al manejarlo con profundidad, digamos, tiene un… un… digamos puede aportar mucho para que los profesores o los padres hagan una lectura, digamos, del niño en una forma un poco más integral. Entonces, yo creo que más que sobre acciones, o sea, que también las hacemos, todos las hacemos, lo hemos compartido, yo creo que la mirada del orientador sí muestra un norte, en ese sentido creo que esa mirada del orientador es un norte, porque es como tratar de buscar un equilibrio entre el desarrollo cognitivo, el socioafectivo y el ético, lo mismo en el caso de un grupo es muy palpable, digamos, que los profesores, por ejemplo, llegan muy preocupados por una dinámica de un grupo. Cuando se hace un diagnóstico sencillo con unos puntos muy sencillos, se logra, por ejemplo, pues ver que sea, digamos, que con muy pocos elementos que ayuden a transformar la mirada del profesor o del padre, muy pocos elementos conceptuales o de diagnóstico, una necesidad, pero bajo otros conceptos más pedagógicos, más psicológicos, pues creo que el orientador hace un aporte impresionante, impresionante, porque está todo el tiempo sosteniendo esa mirada, está todo el tiempo, digamos, buscando una mirada más integral. Bueno, pues creo que es importante rescatar lo que nos comentan las profesores sobre, primero, el tema de que el orientador nunca se debe cansar, creo que eso hace parte como de esa labor y esa visión que tenemos distinta a la que tiene el docente de aula o el docente directivo que está coordinando o convivencia o la parte académica y lo que hace el director o el rector de un colegio. Digamos que los coordinadores de convivencia, los coordinadores académicos ya tienen muchísima cosa administrativa, logística y como propia de su labor, el docente de aula pues tiene que dictar clase, no tenemos esa formación ni en Colombia ni en Latinoamérica en la que nos guste sistematizar como docentes nuestras prácticas, entonces pues generalmente solo pensamos en dictar la clase y el docente orientador es la persona encargada de articular todos esos esfuerzos, esa es como la labor principal y la ganancia que se tiene cuando se desempeña ese rol. Si hay un profe por ahí interesado en algún proyecto de educación para la sexualidad, si al coordinador le interesa más o menos el mismo tema y hay un grupo de estudiantes, pues entonces aparte de esa labor tan necesaria que tenemos de apagar incendios a diario, es importante proyectarnos y es importante proyectarnos no solo sino articulando los esfuerzos y las intenciones que tengan los diferentes estamentos, los diferentes agentes de la comunidad educativa, si hay papás interesados en proponer proyectos, si hay cosas que coincidan entre los diferentes agentes del colegio, pues es el orientador el que aparte de asumir todos esos roles tan importantes que ustedes mencionaban, poder proyectarse y poder proponer cosas nuevas para que no solo quedemos pues limitados a esa labor diaria de apagar incendios que a veces nos puede consumir y es natural que nos pase a todos. Bueno, yo pienso que aunque el rol del docente orientador es importante dentro de la institución, desde mi escenario no es el más privilegiado, porque de alguna manera la crítica que se recibe por parte de tu propio equipo de trabajo viene siendo fuerte y he entendido que muchas veces el rol de orientador dentro de las instituciones es desconocido, el orientador de alguna manera, y pasan muchas instituciones educativas de carácter público y pues lógicamente porque he tenido la posibilidad de dialogar con docentes de otros escenarios, pues es el papel de muchas veces el que no hace mucho, el que no hace mucho, el que tiene que hacer las remisiones y el que tiene que ir a mirar el pelado que le pegó al otro chico, y si eso no ocurre porque también pasa que el docente siempre está esperando una solución mágica y pronta a su demanda, básicamente se vuelve desagradecido el rol. ¿Qué es lo importante en ese escenario? La mirada, que yo lo nombro como la práctica, que se puede tener desde cada una de las posiciones con las que llegamos a la institución. Nosotros encontramos dentro de nuestro ejercicio docentes orientadores de profesión psicólogos, de profesión psicopedagogos, de profesión trabajadores sociales, que lógicamente venimos con un montonón de formación también, y que nos permite también ese tipo de escenario generar alternativas diferentes. Nosotros cumplimos dentro de los colegios, dentro de las instituciones, con unos protocolos estandarizados que por supuesto tenemos que llevar a cabo en el caso de estas remisiones que plantean de consumos en las psicoactivas, de agresión, etcétera, de posibles delitos, vulneración de derechos hacia los niños y las niñas, incluso sus familias, pero también tenemos la posibilidad de dar respuestas alternativas a este tipo de problemáticas, porque si nuestras problemáticas se estandarizan también dentro de la institución, si lo que se nos dice desde afuera es que, y es como el cotidiano que vemos, que todos los colegios del distrito y del país presentan las mismas problemáticas de consumo, tráfico, violencia, agresión, y es por eso también que entre esas políticas pues se supone que se van a generar programas, proyectos que van a permitir superar ese tipo de escenarios. Básicamente eso no pasa, las problemáticas continúan y lo que queda ahí es la posibilidad, la potencialidad de generar y construir alternativas que permitan a los sujetos de la comunidad académica fortalecer su rol y ojalá darse cuenta que su rol es un rol básicamente para mí social, es un rol social, es un rol transformador que debe permitir que el sujeto o el chico con el que está mediando se construya también desde sus proyectos de vida, desde su forma de ser, desde su pensamiento, etc. Desde ahí pienso entonces que aunque no es privilegiada la posición del docente orientador, es demasiado importante dentro de la comunidad educativa. Buenos días, mi pregunta es para la orientadora del Instituto Merani, quisiera saber ustedes como más a fondo como trabajan al llamado estudiante problema pues allá en el instituto. Gracias, pues lo primero es que no lo llamamos problema, no, no, pero estamos en el término porque digamos, sí, digamos, parte esencial de lo que tratamos de hacer es no clasificar, no catalogar, sí, o sea, digamos, generar una cultura dentro del contexto escolar que no clasifique los niños, en, digamos, como niños problemas. Entonces, digamos que pues no sé muy bien tú qué llamas niño problema, pero por ejemplo es muy interactivo o algo. ¿Cómo lo manejamos? Pero es muy, muy buen el término, sí, o sea, digamos, yo le digo a los papás cómo convirtir un niño en un niño problema, muy fácil. Usted, dígale a todo no, critíquelo todo el tiempo, muéstrele un mundo cerrado, un mundo donde usted, donde el niño sienta que no puede ser libre, que está totalmente recibido, que no puede hacer nada, límítelo al máximo, usted tendrá un niño problema. O sea, eso es lo que trabajamos con los padres, o sea, digamos, como la idea es que no hay niño problema, sí, es que, o sea, lo más fácil es creer que el niño o el joven tiene algún problema, lógico, o sea, lo más fácil es remitir. De hecho, nosotros, bueno, creo que se ha logrado bastante quitar la idea de remitir, o sea, digamos, cambiar ese concepto de remisión, de le mando al niño, sí, porque eso tiene un enfoque clínico, claramente, si yo le puedo remitir, bueno, todo ese rol. pero digamos que una cosa que trabajamos mucho es eso, o sea, cómo, 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 eso de que hayan niños, problema tiene que ir con que los hemos construido, digamos así, y cómo trabajar en prevención, por ejemplo, con padres para eso, decirle, por ejemplo, yo les digo eso, o sea, que usted limite a su hijo en todo y va a tener un niño problema, o sea, como quien dice que haya un niño que en su desarrollo, por ejemplo, sea angustiado, sea triste, o sea inquieto, que es como, por ejemplo, lo que a veces se llama un niño problema, no es en sí por nada estructural del niño, sino porque hay toda una labor del contexto escolar y familiar que lo ha rotulado y que lo ha llevado a ese rol, sí, o sea, eso es muy importante el término que tú usas para resaltar mucho esa idea, o sea, para nosotros, nosotros, por ejemplo, estamos en contra totalmente de cuando nos remiten, porque por supuesto todavía mantenemos esa práctica con algunos matices, porque ya los psicólogos asisten a las reuniones de ciclo donde se discuten los casos que finalmente van a ser remitidos, y todo eso, pero digamos que un punto importante que nosotros manejamos es nuestro trabajo es totalmente psicopedagógico, entonces, por ejemplo, si nos remiten un niño, nos sentamos con el profesor o ojalá con varios profesores de ese niño, psicopedagógico, o sea, no le recibimos la… es lo que yo les decía, no le recibimos la… el niño está agresivo y mire a ver usted qué hace, y tú no empiezas, pero a ver, y como… sí, o sea, involucramos al profesor, o a los profesores, bueno, si usted me remite, o sea, profundizamos, hacemos primero un diagnóstico pedagógico, ¿sí? ¿sí? porque muchas remisiones para el contexto que parece que yo sí creo que hay una diferencia muy grande en el trabajo en el contexto público, sé que es complejo, de hecho, sé que es bien complejo, ¿sí? digamos, emocionalmente incluso para el… o sea, las condiciones no son las mejores, ¿sí? también quiero decir eso, digamos que, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? un diagnóstico integral, o sea, primero involucramos al docente porque el docente puede remitirlo porque el niño es agresivo, pero vamos a mirar si es que tiene algo que ver el docente, o sea, siempre es una mirada de contexto, no es que si un niño me llegó agresivo, nosotros no es, ¿sí? Entonces, llevamos, trabajamos con los profesores desde el principio, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, vamos a observar al niño, en recreo, por ejemplo, un niño agresivo, identificamos muy bien el motivo de remisión del profesor, si es un motivo personal, si los otros profesores también ven ese niño agresivo, bueno, en fin, hacemos un diagnóstico, pero no nos vamos a quedar en el motivo de remisión del niño, perdón, del profesor o del grupo de profesores, sino que hacemos una evaluación integral, que es el enfoque que manejamos en el Merani y está muy marcado lo de la integralidad. Entonces, revisamos con los profesores, con los padres, con el niño, con los compañeros, bueno, dependiendo del caso, cómo está el niño en su desarrollo cognitivo, ¿sí? O sea, digamos, no vamos a quedarnos solamente que es que el niño se agresivo, eso es un punto, pero vamos a ver primero porque, o sea, miramos cómo está el niño, digamos, a nivel de su desarrollo cognitivo, por ejemplo, miramos el pensamiento y lenguaje, en las materias de pensamiento y lenguaje, principalmente, miramos un poco cómo está el niño en el desarrollo socio-afectivo, en el desarrollo ético y miramos cómo se desenvuelve el niño en contexto, en el contexto escolar, o sea, hacemos un diagnóstico del desarrollo cognitivo, socio-afectivo y el desarrollo ético que para nosotros está muy asociado al desarrollo socio-afectivo y vinculamos a la familia, o sea, hacemos un diagnóstico con la familia, le dedicamos mucho tiempo a tener un diagnóstico claro, independientemente del motivo de remisión del profesor, nosotros no, le dedicamos mucho a tener claro, por ejemplo, si el niño es agresivo, ¿por qué? Eso está asociado que el niño es inseguro, académicamente, o es agresivo porque de pronto tiene un trato fuerte en la familia o es agresivo porque, o sea, digamos, tratamos de identificar por qué frente al motivo de remisión lo miramos desde el contexto escolar, desde el contexto familiar, no miramos solamente esa situación, sino miramos porque puede ser que el niño sea agresivo y eso en el fondo sea algo muy circunstancial, tuvo un hermanito, pero haya otra situación en el niño emocional que sea uno que esté, por ejemplo, muy angustiado y eso sí amerite que tenga, por ejemplo, un apoyo psicopedagógico. Entonces, lo primero que podríamos decir es que trabajamos hacia una cultura de no rotular, jamás le vamos a decir a un niño o a un papá o a un profesor, jamás le vamos a ratificar su rótulo, o sea, nos dijeron que creo que eso todos tratamos de apuntarle a lo mismo, o sea, digamos que jamás vamos a decir ah, si es que el agresivo es el que usted me habló, si no, o sea, digamos, no vamos a darle nunca un diagnóstico en términos descalificativos o en términos de ese niño, pero jamás, estamos totalmente en contra de eso, pues hacemos un diagnóstico integral, digamos, con niño, papá, compañeros, etcétera y definimos un plan de trabajo conjunto, conjunto, es decir, con los padres identificamos los factores que pueden estar asociados a eso, por lo cual fue remitido o miramos si el niño tiene alguna preocupación o algún tema específico, puede que el niño, por ejemplo, tenga una necesidad específica de un apoyo académico, hábitos de estudio, alguna necesidad que el niño sí sienta y trabajamos sobre eso, es un poco difícil precisar porque tocaría mirar en casos específicos, pero digamos, lo que hacemos es un diagnóstico integral, o sea, no nos quedamos con el motivo de remisión, lo tomamos como un punto de partida no de llegada, segundo, miramos contexto, para nosotros el desarrollo es contextual, si el niño está agresivo, qué pasa en el grupo, qué pasa en la familia, qué pasa en el mismo niño, qué pasa en su propia historia y tercero, hacemos un trabajo con familia, a nivel grupal, entonces esos padres solamente por haber sido remitidos los invitamos a unos talleres, porque trabajamos mucho, hay muchas cosas que se pueden manejar en grupo, talleres de estilo autoridad, solamente, hay sí, sin tener, no necesariamente tienen un diagnóstico muy claro, automáticamente los vinculamos a talleres de grupo preventivo, porque sabemos que por algo los profesores los remitieron, pero además hacemos un trabajo ya por parte del psicólogo en conjunto, no quiere decir que al mismo tiempo, sino de acuerdo con el profesor para hacer un plan de trabajo, pongamos el caso, si es un niño agresivo, lo manejamos por competencias socio-afectivas y éticas, identificamos en el diagnóstico qué competencias socio-afectivas el niño tiene, bien, son fuertes y qué competencias son las que necesita trabajar, por eso les decía que nuestro trabajo es igual, si es en grupo o si es individual, el diagnóstico para nosotros no es un diagnóstico clínico, no estamos buscando un niño qué patología tiene, qué problema tiene, más allá, sino estamos buscando si, aunque sí, lo estamos mirando por si necesitamos remitirlo externamente, y todos los psicólogos que tenemos son psicólogos clínicos y educativos, pero nosotros en el contexto escolar lo que estamos buscando es competencias, entonces en la evaluación que hacemos nuestra es muy de qué competencias socio-afectivas, por ejemplo, es que maneja mal la ira, eso es muy distinto de que el niño es agresivo, es que competencia ética, es que el niño no le sabe poner límite a los demás, entonces nos focalizamos por ejemplo en esas dos competencias, nosotros trabajamos sobre pocas competencias, pero como tratamos de profundizar en eso, entonces decimos es que el niño por ejemplo necesita trabajar en poner límites y necesita trabajar en el manejo de la ira, lo invitamos a talleres subgrupales para el niño, porque esas competencias a nosotros ya, por lo menos a nosotros en individual no nos ayuda mucho, si, lo individual, entonces ahí ya teniendo el diagnóstico lo vinculamos a los subgrupos, entonces son cuatro niñitos por ejemplo que manejan mal la ira y otros, entonces trabajamos en grupitos las competencias éticas socio-afectivas que ya hemos diagnosticado, o sea que lo que es un niño que remitió individualmente nosotros lo manejamos es a nivel subgrupal, lo que sí hacemos individual es el diagnóstico, pero aquí hay también algo que creo que puede ser interesante compartirlo, nosotros en el contexto escolar tratamos de no profundizar mucho en la historia particular de cada niño por muchas cosas, si ya vemos que hay una situación más de fondo que no es sólo de competencias socio-afectivas, manejamos una remisión externa, lo que vemos que es propio de lo que sí podemos hacer es enseñarles competencias socio-afectivas o competencias éticas ligadas a eso y ayudarle a esos padres a que jamás vean que el niño es un problema, sino a que se pregunten por qué están viendo a su hijo como problema, a que más bien sí, a que el papá vea al niño en una forma integral y el profesor no se quede con que el niño es agresivo, sino que lo vea también desde, más desde sus potenciales, entonces un poquito es lo que hacemos. Yo creo que podemos hacer como una rondita de tres preguntas y ya para que la responda entonces... ¿Qué es lo más difícil o lo más complejo de la orden? ¿Qué es lo más difícil? No es la función que se ha llevado a la orden, sino de la práctica que se ha llevado a la orden. ¿Por qué nosotros tratamos de contextualizar dicha identidad? ¿Otra pregunta? Buenos días. Quisiera... Nosotros hemos discutido mucho en la universidad del problema formativo de la educación. Es decir, es un asunto que en este momento nos tiene como dándole muchas vueltas. En primer lugar, porque hay unos problemas de orden epistemológico. Es decir, de dónde proviene el saber que forma el orientador. En el sentido de la disparidad de funciones, evidentemente. Profesiones, evidentemente. Y sentidos que tiene la orientación de acuerdo al contexto. Pareciera ser que la orientación, dentro de su amplitud, está estrechamente relacionada. O esas funciones, esos conceptos. Están relacionados plenamente con el contexto donde se vuelve el orientador. Digamos, se pueden ver muy claramente dentro del coloquio de esta mañana. Pues unas identidades profesionales y unos sentidos que cada uno de ustedes nos ha aportado. De acuerdo a su experiencia y el grupo ocupan dentro de una institución educativa. En ese orden de ideas, para seguir un poco con la discusión de la formación. ¿Qué aspectos ustedes consideran que son nodales, centrales dentro de la formación de la educación? Para continuar dando las pistas dentro de estos debates. ¿Qué cosas ustedes creen que definitivamente este asunto es una herramienta? Pero no es en términos epistemológicos o conceptuales. Es más del hacer. Porque por ahí es que nosotros hemos comenzado a entender un poco más la cuestión. El problema no es, necesitamos saber de ética y subjetividad. Sino también desde el hacer. O sea, es decir que, claro, el concepto es fundamental y lo hemos entendido y se ha venido trabajando. Pero desde el hacer, ¿qué cosas, qué herramientas? Y uno dice, oye, necesito saber estas cosas como orientador. Y pareciera ser que en las universidades eso no se ve. Y en la práctica más bien a mí me corresponde. Me parece bien interesante, pero es como una idea, no necesidad de ir a la destrucción del caldo de este museo. Pues pensarnos la cosa. Para seguir pensando nosotros. Muchas gracias. Y la pregunta va dirigida por dos cuestiones. ¿La primera pregunta es que uno ve muchas veces en los primeros minuteores vitales que los que reconocen la orientación son los niños que son remitidos? pero los que tienen que no remiten son los que no saben que al documentador o para que si vean que se encargan sino que dicen que el documento del documento del documento del documento del documento hace campañas y entonces uno les pregunta a los niños ¿cuándo ustedes tienen la inconveniencia a quien se dediquen? ¿cuál es su referencia inmediato? si es el profesor y el profesor fue equipado, fue equipado con herramientas pero las herramientas del profesor son matadas desde otro tipo de formación algo que pueda, o sea, puede aportar mucho más elementos en el área de la orientación a la línea psicodemática entonces es como hacer visible también a los estudiantes en lugar de la orientación Buenos días mi pregunta va más de pronto orientada a lo que estaba planteando el profesor Andrés en el sentido desde ese quehacer pero mirándolo y relacionándolo con la parte de investigación es decir, en ese quehacer nosotros hacia donde debemos orientar la parte desde esas prácticas que se tienen desde la orientación de pronto para generar motivos o poder decir, oiga sí, miren, investiguemos acerca de eso en este contexto específico que de alguna forma podemos coger esos insumos de las prácticas que ustedes tienen en ese quehacer como orientadores pero como lo podemos unir con la parte de investigación Perfecto, yo creo que hay un tema que es fundamental uniendo de pronto las dos preguntas que es el tema de diagnóstico e intervenciones de grupos o sea, digamos, creo que de los puntos más, nosotros hemos hecho por ejemplo el ejercicio de hacer un diagnóstico digamos, los psicólogos sobre un grupo y preguntarle al profesor usted qué percepción tiene sobre ese grupo sin contarle de pronto el resultado o sea, lógico, la mirada que uno tiene sin haber hecho el diagnóstico es muy diferente a las que uno puede tener de percepción o sea, yo creo que hay un nosotros, digamos, cada vez nos enfocamos más hacia el trabajo colectivo o sea, que de pronto y toda la investigación que se pudiera hacer sobre por ejemplo, el tema de los conflictos interpersonales o sea, que el orientador sepa muy bien cómo y toda la investigación que se puede hacer sobre eso por ejemplo, hay una autora que me gusta mucho que es Rosario Tega sobre la dinámica de agresión víctima de espectadores en los grupos y creo que, digamos, ese tema del diagnóstico de grupos y de las dinámicas de los roles en los grupos un poco todo el tema de la psicología social el tema de la psicología social de los grupos el tema de, por ejemplo, hay un autor que es Pichón Rivier de hecho, ese lenguaje esos conceptos personalmente me han sido muy útil para el trabajo en formación de padres y de profesores los conceptos que manejan que son muy profundos pero muy sencillos para la intervención o sea, creo que, digamos, nosotros creeríamos que el trabajo en grupos es un campo de investigación muy fructífero y al mismo tiempo un tema que, digamos, si uno orienta o sea, cómo hacer un diagnóstico en torno, por ejemplo al tema de la agresión, en torno al tema de la sexualidad entonces, si sabe cómo hacer un buen diagnóstico para nosotros, sin volver, creo también por la experiencia que hemos tenido sin que sea, o sea, un buen diagnóstico también muy cualitativo o sea, los jóvenes hoy en día están muy cansados del encuestómetro de una cantidad de encuestas no, yo creo que, digamos, una formación es como saber hacer una entrevista subgrupal entrevistas subgrupales que permitan que los jóvenes sean escuchados que todos sabemos que para diagnosticar los grupos se requieren, digamos, muchas estrategias de acercamiento de cómo acercarse o sea, de cómo acercarse el psicólogo, el profesor a los estudiantes para investigar eso pero en una forma formativa o sea, que no genere rechazo a, digamos, por parte de los estudiantes o sea, todo el tema de diagnóstico yo creo que es un tema fundamental y el tema de cómo desarrollar un taller cómo hacer un conversatorio toda la dinámica grupal toda la dinámica grupal nosotros creeríamos que es fundamental pues respecto a la pregunta que tú planteabas que me parece muy interesante yo creo que de los puntos más complejos del trabajo del orientador y de los más importantes también es el tema ético o sea, yo creo que justamente y estoy casi segura que si nos ponemos a discutir yo creo que uno debe tener muy claro su compromiso social o sea, digamos que uno cuando trabaja en un contexto yo comparto mucho la mirada que el profesor al orientador me planteaba yo pienso que uno debe tener muy claro éticamente por qué está uno en un contexto escolar y que debe tener unas posturas éticas muy claras voy a poner cosas muy sencillas porque, por ejemplo, si miramos las problemáticas que nosotros manejamos a uno le llegan situaciones muy complejas de abuso, de maltrato de consumo de matrimonio o sea, una... y lo más fácil es obviarlo o sea, lo más fácil es no hacer nada o sea, lo más fácil es, por ejemplo no intervenir bajo cualquier pretexto lo más fácil es no tomar una postura yo creo que lo más no creo que sea difícil pero lo más importante de lo más importante en la formación de los orientadores yo creo que es eso porque, digamos eso no se dice mucho públicamente pero hay muchas situaciones que se pueden manejar pedagógicamente de esas temáticas que, por ejemplo, planteamos pero no se hace porque de pronto pues sí, el profesional de pronto no quiere comprometerse más allá de hacer un trabajo muy por encima de ciertas situaciones cuando hay problemáticas ahora, nosotros pensamos y tratamos de que esas problemáticas siempre les hagamos un manejo primero pedagógico después psicológico y ya en situaciones que lo ameriten un manejo más jurídico y casi nunca pero hablo de un contexto privado yo sé que en un contexto público es totalmente diferente pero nuestra apuesta por lo menos en el instituto es primero, no obviar esas situaciones o sea, no ignorar sino, por ejemplo si hay situaciones mínimas de agresión hay que intervenir todo el tiempo o si al orientador se le comenta una situación por eso yo insisto en que si hay alguien que tiene que estar muy preparado conceptualmente es el orientador porque, digamos uno tiene que leer mucho de qué es el maltrato oír distintas posturas tener una mente como muy abierta también para no dejar que los propios prejuicios de uno hagan una lectura muy equivocada de cualquier situación uno tiene que tener una mente muy respetuosa y muy abierta eso tal vez sería lo más difícil que digamos yo creo que la formación conceptual ayuda pero hay algo muy importante en el trabajo profesional del orientador es tener una mente muy respetuosa muy abierta o sea uno tiene que tener mente abierta porque va a atender casos compleísimos y si uno tiene una mente cerrada o una mente juzgadora está en el lugar equivocado o sea usted está en el lugar equivocado por tal contexto hay situaciones de maltrato por ejemplo de padres sobre los hijos que son complicadísimos o sea que el padre hace un maltrato fuertísimo que con poca intervención o sea que con no se requieren 50 citos con poca intervención mejoran una cantidad ¿sí? entonces no 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 es un tema o sea que las problemáticas que se atienden son complejas pero que si se hace un trabajo pedagógico y psicológico digamos que tenga cierta un norte claro se pueden lograr unos avances impresionantes y entonces estamos enfrentados frente a un campo que es bastante complejo pero eso es lo interesante que por otra parte tiene todas las uno puede hacer una transformación social muy grande a través de este campo ¿sí? y sobre todo que se requiere creo como mucha claridad en la parte ética pues para no dejar de de aportar lo que uno puede aportar respecto a un grupo o un caso sino digamos que uno no pase por encima situaciones de los niños o de los jóvenes que por no intervenir uno se van complejando pues ni por si no tenga claro eso cualquier tema cualquier tema que se presente uno va estudiando o sea lo que más creo que hay que tener claro es el compromiso de hecho cualquier tema uno no puede ser experto en todos los temas pero pues uno va aprendiendo a medida que se van presentando uno va estudiando ¿sí? uno tiene que saber de muchos temas en este campo lo más importante es que el compromiso éptico de uno esté claro pero eso pues uno va siguiendo a charlas sigue preparando bueno yo pienso que muchas de las prácticas y pues básicamente no todas en la orientación especialmente en nuestros colegios institucionales públicos se pueden estar dando desde el sentido común ¿sí? ha sido muy difícil pienso para también nosotros como orientadores creo que para el grupo ahora empezar también a definir la orientación la orientación escolar desde perspectiva ya sea epistemológica porque digamos desde la experiencia para poder llegar a este espacio busqué documentación para tratar de fortalecer un poco el asunto de lo argumentativo sin embargo lo que uno encuentra es la definición a partir de la práctica que se hace del ejercicio ¿sí? la orientación es el escenario en el cual se hace pero no se ha construido básicamente un proceso a partir del epistemológico ¿por qué? porque es que tiene un montonón de miradas y somos un montonón repito lo que decía anteriormente de personas con diferentes tipos de formación intentando converger en la caracterización por lo general en la fundamentación de la propia práctica del propio escenario del oficio yo a veces lo llamo así como el oficio yo soy psicólogo y a partir de eso y a partir de otros procesos formativos me considero también educador popular es que planteo mi práctica ¿sí? entonces creo que muchos de nosotros lo planteamos de esa manera claro sin dejar de lado pues que tenemos un montonón de funciones venidas de pronto también de esa misma política que a veces hace que se desconozca totalmente el rol incluso dentro de la misma institución como le decía también en algún momento ¿cómo hacer que esa práctica se convierta en un escenario investigativo? creo que es lo que tendríamos nosotros que empezar a recopilar a partir precisamente de esa interdisciplinaridad que estamos trabajando es una práctica que se pueda definir o desde la psicología o desde la psicopedagogía o desde el trabajo social y otras profesiones en las cuales estaríamos en las cuales nos estamos desempeñando desde ahí creo que esa es la parte difícil de la orientación escolar y el reconocimiento en las instituciones digamos desde el caso de la experiencia se puede lograr de diversas maneras lo he hecho a partir de lo relacionado a partir de entender que además de que son niños pues también son sujetos que vienen con una historia que afortunadamente para mí pues he aprendido a conocerla y que ellos han aprendido a conocer su propia historia tratar de interpretarla y por esa razón empieza uno a generar reconocimiento claro no todo el mundo lo reconoce a uno dentro de una institución y es difícil y llegas y preguntas en mi institución ¿quién es el orientador? te pueden decir no sé entonces preguntas ¿quién es Alex? y te dicen otro tipo de cosas ¿sí? entonces ¿cómo de cierta manera también el rol limita cosas? ¿sí? el limita cosas porque los mismos estudiantes se van dando cuenta que es que se remite a orientación cuando el chino comete una falta sobre un problema está triste y a veces el chico o la chica no quiere reconocer eso ante nadie simplemente busca a sus pares para comentar situaciones y su par tampoco la comenta en ese sentido lógicamente los orientadores no somos el par del chico pero si podemos empezar a generar que somos una figura de apoyo no somos los magos no solucionamos problemas yo tengo unas estrategias para que los muchachos lleguen yo pongo unas carteleras con unos y escribo se echan las cartas se leen las cartas y los pelados llegan y esa es una estrategia de intervención en el asunto de la sexualidad tienes novio vamos a hacer unas cartas ese tipo de cosas y empezar a trabajar desde ahí otro tipo de procesos quieres saber si tu novio te es fiel ven a orientación nos ejerza y ahí llegan y ahí llegan los pelados pero entonces mi escenario es para poder mirar estamos aquí tenemos que ahora dar ya unas prácticas de conflicto sexual de otra manera no se que entonces charlas en pareja un tipo de cosas y es curioso porque mi colegio es muy pequeño el espacio donde estoy y pues ahí si me reconocen todos los estudiantes claro que me dan roles diferentes para los más pequeños soy el coordinador también viene el coordinador para el salón el grandecito les tenga la mayoría como el orientador y pues para los más grandes uno básicamente es Alex se manejan también otro tipo de relaciones en la medida que los chicos también van generando su proceso de desarrollo también están usando la capacidad de también generar otro tipo de relación es como desde ahí yo intentaría responder a esa pregunta y es mirar también como desde el sentido común que abordaba hace un rato que básicamente la posibilidad de hacer cosas parecidas sin habernos puesto en contacto o de pensar prácticas parecidas sin haberlas expuestas ante otras personas que muchas veces nos venimos desarrollando creo que esa es una parte interesante para poder mirar el proceso de acompañamiento el proceso de investigación en la orientación escolar y es como ese sentido común no es tan común sino que definitivamente se ha vuelto un ejercicio en el cual se pueden desarrollar potencializar capacidades y descubrir de alguna manera la fundamentación de lo que significaría la orientación escolar Bueno, la primera pregunta era lo más difícil de la orientación es como ya lo decían los compañeros también es difícil definirla y encontrar una definición como tal desde la episteme desde donde se mire también sin embargo también tendríamos que pensar un poquito en cuanto a esa orientación como ese norte desde el anteriormente entonces orientación orientar como esa brújula hacia el norte ¿cierto? dificultad que nosotros no necesariamente siempre tenemos en el norte les decía yo hace un rato también acerca de cuando un desorientador se desorienta ¿quién lo orienta? definitivamente cuando alguna situación en el colegio sucede o en la institución en que se esté es porque se pierde a veces el norte entonces ¿quién tiene que tener la fórmula mágica para saber qué hacer? el orientador ¿sí? entonces docentes directivos las mismas familias los estudiantes entonces ¿quién tiene que saber? pues el orientador ¿sí? entonces nosotros no nos lo sabemos todas hay que partir de eso como no nos lo sabemos todas tenemos que ser precisamente esos investigadores a diario hay cosas que como no nos lo sabemos tenemos que investigarlas tenemos que seguir en ese en ese conocimiento día a día ¿cierto? tendremos que pensar también esa orientación como una ciencia ¿cierto? que estudia qué ¿cierto? es algo muy complejo pero definitivamente por más de que parezca muy sencillo o que como muy coloquial la orientación no lo es nosotros tenemos que tener ciertos cimientos y ciertos conocimientos que definitivamente son nuestro fundamento para poder dar esas otras miradas de las que nosotros estábamos hablando tenemos que asumir un rol ético responsable con compromiso profesional y como les decía también con esa parte humana creería por ejemplo que respondiendo un poquito más la segunda pregunta en cuanto a esos aspectos centrales en la formación ya que ustedes están en ese proceso formativo como ¿qué tendrían ustedes que mirar? también sería tener todos esos autores que uno de pronto como estudiante dice bueno pero ¿por qué tal profe nos pone a leer no sé Vygotsky Piaget Ausubel cantidad de autores bueno y eso como ¿para qué o por qué? porque definitivamente cuando estamos en el ejercicio también es importante nosotros conocer por ejemplo el desarrollo ¿en qué etapa evolutiva del desarrollo está este chico? ¿por qué entender por qué está así? a veces todo ese tipo de detalles nosotros tenemos que manejarlos entonces si nosotros obviamos todo ese tipo de información sí podemos quedar dentro de lo coloquial dentro de la información que cualquier persona podría manejar y pues si estamos en una posición y en un rol de orientadores porque debemos tener los conocimientos responsablemente también para poder asumir ese rol y dar cuenta de ¿cierto? en cuanto a la parte investigativa pues también nosotros tendremos que mirar un poquito y conocer las otras disciplinas entonces estamos nosotros en una institución educativa y a veces nos llega algún chico con algún tipo de dificultad que no es de mi disciplina de la que yo estudio entonces yo soy psicóloga entonces no es de la que yo estudio psicopedagoga o trabajadora social debo conocer las otras disciplinas sino como a quién voy a acudir si se supone que el orientador es el que sabe todo entonces se supone que yo soy el que debo direccionar hacia dónde debo conocer también no solamente sobre mi área sobre mi profesión sino sobre las demás profesiones que tienen que ver con la salud también y con la educación acerca de esa investigación que haría por ejemplo en mi institución es una de las falencias hay cosas que se hacen en la práctica en donde hace falta sistematizarla hace poco pues también acerca de la experiencia que yo les contaba de laicos educadores claretianos algunos estudiantes maestrantes también de la maestría en educación de la Santo Tomás pues están tratando de sistematizar todo este tipo de experiencias mirando toda la parte pedagógica todos esos saberes que hay sino que a veces una de las fallas es que no se sistematiza y al no sistematizar puede que en cada una de las instituciones se vayan generando esos saberes pero no hay cómo consultarnos si se perdió este tipo de encuentros y este tipo de coloquios por ejemplo hacen reflexionar y entran en diálogo acerca de esos saberes pero ojalá que no los dejemos solamente en el papel sino que los llevemos a esa práctica ¿cierto? en cuanto a hacernos un poquito visibles si es cierto que los que más nos identifican en una institución son tanto profesores como coordinaciones padres de familia y estudiantes que han tenido contacto con nosotros una de las falencias es que así como también les decimos que hay momentos donde uno trabaja en equipo con algunos docentes y con padres de familia y de estudiantes tratando de abordar como decía de pronto acá Sonia como esa parte grupal entre todos vamos a mirar como qué estrategia creamos una de las dificultades es que no se logra todo el tiempo ¿cierto? que a veces con los mismos docentes tenemos algunas dificultades ¿cierto? ¿cómo podríamos nosotros hacernos un poquito más visibles? diría que a veces no es necesario ser tan visibles sino a veces uno diría guardar como ese bajo perfil podría servir ¿sí? Precisamente por esa figura que también decimos del orientador entonces yo no estoy loco lo que le pasa a muchos psicólogos ¿por qué me llevan allá? porque estoy loco ¿y usted dónde estaba? no puedo decir que estaba en orientación porque si no entonces allá estaba contando toda mi vida y entonces estoy loco ¿sí? pero una parte importante es por ejemplo en los descansos y en otros espacios que no necesariamente sea el lugar donde uno está ubicado ¿cierto? entonces muchas veces nosotros tenemos ese acercamiento de orientación con los demás es en el descanso o en otro momento diferente ¿sí? que no sea el aula de clase donde uno llega a hacer el taller entonces sí uno puede llegar y yo les digo a los chicos ¿ustedes saben cómo me llamo yo? ah sí usted se llama Diana entonces yo lo relaciono y ellos se rían mucho entonces sí la del chocolate Diana la del arroz Diana sí pero de ahí no se les olvida no se les olvida ¿sí? y es contarles también qué hace uno entonces ese proceso lo empezamos con los pequeños entonces cuando les decimos a los chicos cuando ustedes tengan un problema en su casa cuando tengan problemas que sus papás pelean mucho cuando ustedes no saben ni qué sienten ni por qué cuando tengan preguntas y si le cuentan a sus papás lo regañan ni se meten en problemas cuando no sepan qué hacer nos buscan le dicen a su profesor vienen para acá cuando estén que lloren y no saben por qué vengan para acá hacemos también de pronto como la parte de una cartelerita entonces también como generar ese tipo de discusiones de debates algunos lo aprueban otros van en contraataque y porque algunos se acerquen y se generan diálogos pero creería que también es por medio del actuar eso es como cuando se pierde la confianza en alguien bueno y cómo recupera esa confianza pues solamente con sus acciones y con sus acciones día a día es lo único que nosotros podemos hacer así nos ven o no nos ven es interesante esa pregunta por qué es lo más importante o qué es lo más difícil que puede hacer un orientador y relacionarla con las otras dos preguntas para mí una de las cosas más difíciles y más importantes a la vez está un poco relacionado con tu pregunta y es cómo un orientador es necesario cómo un orientador es importante y cómo un orientador es vital para una institución hay muchas maneras de hacerse necesario de hacerse vital y de hacerse importante puede ser a través de la relación con los niños a través de un trabajo administrativo importante con los coordinadores con el director pero creo que si el orientador no tiene una relación absolutamente cercana y casi que de colegaje con los profesores con los docentes va a ser muy difícil que la institución reconozca el rol trascendental del orientador me voy un poco entonces a la pregunta de para qué se forma un orientador o cómo se debe formar un orientador creo que algo básico es cómo un orientador debe proponer proyectos y en este caso pues proyectos pedagógicos en una institución y la formación debe ser en cómo yo leo un contexto qué herramientas me da la formación en la universidad o la formación específica pues en este eje para ser orientador y es cómo leo yo el contexto de los profesores cómo leo yo el contexto de las familias el sitio donde está ubicado el colegio y a través de eso proponer proyectos que sean generados desde la misma necesidad de la comunidad educativa porque podemos a veces proponer cosas muy importantes pero que la comunidad no las ve necesarias entonces no yo vengo aquí con idea del proyecto de sexualidad y entonces quiero hacer que los niños reconozcan su cuerpo y los profesores preguntan bueno pues sí hágalo está bien interesante usted es el orientador pues ahora lo que está haciendo entonces entro al aula y el profesor simplemente se sienta a la espalda y espera que el orientador termine la actividad cuando se entra en la comunidad educativa a hablar con los profesores a preguntarle sobre cuáles ellos creen que son las necesidades que se deben abarcar o qué tipo de propuestas se deben hacer es mucho más fácil que se vea el rol trascendental del orientador no quiere decir que la actividad propuesta desde solamente lo que pensaba el orientador no sirva sí sirve y le sirve a las personas para las que se diseñó esa actividad pero desde lo institucional sí es importante ver cómo nos relacionamos con las necesidades que tiene la misma institución y no empezar a hacer una serie de actividades que se vean aisladas de la dinámica institucional respecto al tema de qué más es importante en la formación de un orientador pienso que es base que hayan unos procesos de práctica mucho más intensos para saber también qué herramientas los mismos estudiantes pueden decir que les puede mejorar su formación como orientadores cuando el proceso de práctica en algunos casos es tan corto y la formación solo resulta pues dentro de la universidad es importante pero si no hay una pronta relación con mis ejercicios de práctica es cada vez más difícil encontrarle pues el sentido si hay que tener una formación clave y una formación básica en cómo diagnosticar una situación individual no solamente sino también cómo diagnosticar una situación social tenemos que tener las herramientas para diagnosticar en qué institución estamos en qué colegio estamos en qué contexto nos encontramos para así poder proponer proyectos poder proponer diferentes programas que respondan a esas necesidades desde lo epistemológico casi que sería pienso yo en el fondo una formación etnográfica en las instituciones pues educativas que no tengan las herramientas suficientes para poder identificar qué es lo que necesita esa institución y cómo se puede abordar entonces desde identificar esas cosas puede ser identificar dificultades de aprendizaje puede ser identificar problemáticas sociales problemáticas convivenciales y también es importante que se tenga en cuenta todo lo legal y cómo operan las rutas de atención en una institución educativa la ruta de atención en convivencia una ruta de atención en la sexualidad a partir de tener claro esos procesos metodológicos pueden surgir un poco más de temáticas a la hora de tener una formación un poco más sólida bueno pues muchas gracias agradecemos el tiempo la disposición y todo lo que compartieron pues los cuatro orientadores invitados pues damos por finalizado el coloquio tal vez hayan algunos intercambios ya de manera más espontánea ahorita que tal vez quedaron preguntas por resolver muchas gracias y gracias a ustedes gracias Gracias.